Una historia que nos cuenta sobre un mundo donde casi todos los humanos tienen poderes Si, un mundo donde... Ah si ya se, de seguro ya conocen este anime Solo quería hacer una presentación en el PC Bueno, les presento la historia completa de My Hero Academia Historia que lleva muchísimo tiempo y muchas temporadas La cual hace poco llegó a su final en el manga Por lo que por eso mismo les presento mi resumen y explicación de cada una de las partes de esta historia El caracol les interrumpe Les comento que si quieren un saludo solo deben de seguirme en Instagram y listo De esa forma se ganarán su saludo épicamente en el próximo video Así que ya lo saben Bueno, sin nada más que decir, comencemos En este mundo el 80% de la población posee dones, superpoderes o como quieran llamarlo Un mundo donde existen los villanos y los héroes Nuestro prota es Izuku Midoriya, también llamado Deku Un chico sin don que sueña ser como su héroe favorito, All Might Deku siempre ha molestado desde niño por Bakugo quien tiene el don de las explosiones Hay varias razones de esto, como por ejemplo que él quiere ir a la mejor escuela para héroes Al igual que él, o porque se la pasa anotando cada detalle de los poderes de su libro de cada vez que ve un héroe Ya que él sigue adelante, a pesar de que le hayan negado su sueño desde niño por no tener un don De regreso a la escuela, es atrapado por un villano Pero el héroe número uno llega, All Might, y salva a Deku Deku se emociona mucho, obtiene su autógrafo y tenía cosa que preguntar que hasta termina colgándose de la pierna de All Might cuando este empezó a volar Cuando se detiene sobre un edificio, Deku le cuenta su situación de no tener un don y cómo es que desea ser un héroe Pero sorprendentemente, segundos después, All Might se transforma en un hombre desnutrido Bueno, en realidad es su verdadera forma Pues la anterior es una que tiene que mantener pero tiene un tiempo límite por una herida Ahí también le cuenta la cruda realidad de ser un héroe, para su caso que no tiene don y se va Pero mientras bajaba, se da cuenta de que el frasco con el que encerró al villano anterior de Baba se le cayó Y encima cayó frente a Bakugou y lo terminó capturando Los héroes no pueden atacar al villano por Bakugou All Might por el tiempo límite perdió su forma y no puede pelear Pero Deku al ver a Bakugou corre e intenta salvarlo inconscientemente Cuando All Might ve eso, se motiva y lo salva Aunque Bakugou siente rabia por ser intentado salvar por Deku En el camino, All Might va otra vez frente a Deku Pero ahora le dice que sí puede volverse un héroe Esto por su gran espíritu, haciendo llorar a Deku All Might le dice que lo puede hacer sucesor de su habilidad One for All Habilidad que pasó de varios en generaciones Deku acepta inmediatamente Lo que debe de hacer es entrenar su cuerpo cargando una enorme cantidad de basura que hay en la playa Y así pasaron los 10 meses de duro trabajo hasta que finalmente lo logró All Might ahora le trafiere su poder de una forma muy épica Le da un cabello para que se lo trague Y bueno, Deku lo hace y desde ese momento tiene el One for All dentro al igual que All Might Aunque esto es un secreto que solo lo saben ellos dos Y bueno, también un par de personas más Ahora que Deku ya está técnicamente listo, va a la Academia de Héroes UA para dar el examen de ingreso Ahí conoce al amigable Ochako Uraraka y al estricto Tenya Ida Comienza el examen donde deben de eliminar objetivos para obtener más puntos de distinta forma Pero al comenzar Deku la pasa muy mal Ya que todos se le adelantaron y encima al final todos reunieron varios puntos y él ninguno Pero de pronto aparece un robot enorme haciendo que todos huyan Pero Uraraka queda en peligro Deku al darse cuenta activa el One for All inconscientemente y lo derrota Al caer Uraraka con su poder lo hace flotar para evitar que se lastime con la caída Pero aún así su brazo se fracturó porque no pudo soportar el don y tuvo que ser recuperado por Recobre Guild Las esperanzas de Deku están por el piso ya que no pudo derrotar a ninguno Pero al recibir los resultados resulta que pasó el examen por puntos de rescate y desde ahora irá a la Academia de Héroes Es su primer día y va a su clase Primero va donde están todos sus compañeros Y para hacerlo más resumido Están Bakugo, Ida, Uraraka, Tsuyu, Mina, Aoyama, Ohiro, Kaminari, Kirishima, Koda, Sato, Shoji, Jiro, Zero, Tokoyami, Todoroki, Toru, Mineta y Momo Y el profesor de aula Aizawa, quien les hace una prueba diciendo que el peor será expulsado Lo cual era una mentira ya que quería ver el poder de cada uno Aunque reconoce que Deku se lastima con su poder pero este lo controla usando una parte de su mano demostrando que puede progresar con su don Eso enoja a Bakugo quien va a atacarlo pero es detenido por Aizawa con su don de borrar don momentáneamente y su cinta Pero la ira de Bakugo no desaparece Continúan las clases hasta que regresan a casa para que al día siguiente inicien las clases con All Might Donde cada uno usará su ropa de héroe Y Deku usa una que le regaló su madre Lo que se hará en clase serán enfrentamientos a dúos Un dúo como héroe y otro dúo como villano Y en este caso Deku y Uraraka se enfrentarán contra Ida y Bakugo Lo que debe hacer Deku y Uraraka es tocar el objeto que protegen los otros dos Al entrar al edificio Bakugo aparece para atacarlo Pero Deku lo derrumba al piso al leer sus movimientos Esto gracias a su libro de estudio Deku y Bakugo se enfrentan mientras Uraraka va a tocar el objeto que protege Ida y ganar Ida descubre a Uraraka y Deku la pasa muy mal contra las explosiones del rubio Ya que este se lo toma bien personal Cuando Deku estaba a punto de ser derrotado con el Juan Foral y su ataque Smash Desvía la explosión Todo de acuerdo al plan que hizo con Uraraka haciendo que ella desconcentre a Ida Y llega al objeto obteniendo la victoria Pero aún así el brazo de Deku queda hecho trizas de nuevo Bakugo no puede creer que fue derrotado Y bueno, también se dan los siguientes enfrentamientos En los que se da a conocer el fuerte poder de Todoroki con el hielo y muchos más Luego regresa a clases y ahora es más popular por su pelea donde todos se presentan ante él Pero cuando se da cuenta de que Bakugo se estaba yendo Va tras él y le cuenta que su don no era de él Sí, acaba de hacer una tremenda tontería Pero por suerte no le contó nada más gracias a la llegada de Almay Pero aún así al contarle todo esto solo lo hizo enojar más No pudo solucionar nada Ahora el problema es que se dio a conocer a todo el mundo que Almay trabaja en la Academia para Héroes Haciendo que la prensa esté acosando al estudiante y estudiante Activando la seguridad de emergencia incluso Pero eso también llegó a oídos con malas intenciones En clases se tiene que decidir al presidente de Aula lo cual será por votación Donde después de varias elecciones terminan siendo Ida y Momo Que Ida por cierto es de una familia de héroes donde está Ingenium, su hermano mayor Ahora toca el enfrentamiento básico de héroes con tres profesores Aizawa, Almay y Trece Para entrenar en el lugar de simulación imprevisto Aunque Almay no se encontraba en ese momento Pero en medio de la clase se abrió un portal donde aparecen varios villanos que se habían infiltrado cuando se metió la prensa Esto es liderado por Shigaraki Entre ellos también está quien abrió el portal Kurogiri Un monstruo enorme que es un Nomu Y varios más Los profesores pelean contra los villanos mientras tratan de proteger a los estudiantes Pero Kurogiri los transporta a todos en distintos lugares para que se enfrenten a varios villanos cada uno Pero con el trabajo en equipo pudieron hacerle frente Como en el caso de Deku, Tsuyo y Mineta en medio de un lago Pero al llegar a la orilla logran ver como Aizawa es atacado salvajemente por el Nomu Y ellos son vistos por Shigaraki Quien con la habilidad de deterioro con la que si toca a alguien con sus 5 dedos lo desintegra Va contra suyo Pero Aizawa lo detiene con su don por un instante Deku intenta golpear a Shigaraki pero el Nomu aparece y está a punto de eliminarlo de una Pero gracias a la llamada de Ida, Almay aparece a tiempo Los estudiantes van a un lugar seguro con Aizawa mientras Almay comienza a pelear Pero termina en un apuro contra los villanos Aunque gracias a la ayuda de Bakugo, Todoroki, Deku y Kirishima logra seguir Entonces con sus últimas fuerzas se enfrenta contra la enorme fuerza del Nomu logrando vencer Pero Almay no puede ni moverse para no perder su forma Entonces Deku salta a defenderlo aunque Shigaraki está por desmaterializarlo Pero justo llegan los demás profesores y hacen que Shigaraki y Kurogri escapen Mientras los demás villanos son atrapados fácilmente Después de eso todos pueden estar tranquilos Deku y Almay recuperándose en la enfermería mientras llega el amigo detective de Almay Aunque pensemoslo bien, no van a poder estar tan tranquilos luego del ataque de Shigaraki y la liga de villanos Nos quedamos luego del ataque por parte de la liga de villanos Ahora la policía y los profesores tratan de buscar información En la clase todos se sorprenden al ver que Aizawa va en su estado Y les informa sobre el festival deportivo de la UA La cual les servirá para poder conseguir buenos puestos como héroes según los resultados Todos comenzarán a entrenar y a forzarse para cumplir sus metas Como en el caso de Uraraka para darle una vida tranquila a sus padres En el receso Almay habla con Deku Le dice que ahora su tiempo límite de la forma musculosa es de 50 minutos Y también sobre el progreso de Deku con el One for All También por la pelea anterior los de primero A ganaron mucha popularidad Teniendo de rivales a los del B y otras secciones Entonces todos los estudiantes se ponen a entrenar hasta que finalmente llega el día del festival Donde hay mucha gente Luego de la presentación y tener a la profesora Midnight como presentadora comienza el concurso La primera prueba es una carrera entre todos los estudiantes con muchos obstáculos Donde cada uno tratará de tomar ventaja con sus dones Como en el caso de Mei que es el primero H del departamento de apoyo con sus artílucos de ventaja Y Shinzo de primero C del departamento de estudios generales Donde después de una gran lucha Deku consigue la victoria superando a Todoroki y Bakugo Pero el siguiente duelo será uno de caballería con equipos de 2 a 4 personas Pero el problema para Deku es que el equipo que le gane a otros se llevará sus puntos Por lo que Deku aparte tiene como más de un millón o algo por ahí Así que por eso mismo casi nadie quiere hacer equipo con él y todos quieren ir contra él Por suerte logró hacer equipo con Tokoyami, Uraraka y Mei Deben de robar las cintas rivales que contienen sus puntos y evitar que roben la cinta de Deku principalmente Como era de esperarse todos van contra su equipo pero logran defenderse Hay un difícil enfrentamiento entre el equipo de Todoroki y Deku Hasta que Deku logra robarle una de las cintas que tenía él para tener los puntos suficientes Ya que su cinta ya la habían robado Y justo a tiempo entra Bakugo en escena pero el tiempo límite se acabó Donde Deku se lamenta ya que la cinta que agarró no es suficiente El equipo que quedó primero fue el de Todoroki Segundo el de Bakugo Tercero el de Shinzo Y sorpresivamente cuarto el equipo de Deku Gracias a que Tokoyami logró robar más puntos sin que se dieran cuenta Siendo los cuatro equipos ganadores Todoroki habla solas con Deku Le pregunta sobre su relación con All Might Y le cuenta lo tanto que detesta a su padre Endeavor El héroe número 2 Esto por querer usarlo solo para superar a All Might Es por eso que solo usará el poder de su madre, el hielo Y no el de su padre que es el de fuego La tercera ronda va a comenzar con un torneo entre los 16 estudiantes restantes El primer enfrentamiento es entre Deku y Shinzo Shinzo tiene la habilidad para controlar a la persona que le responda a lo que diga Lo cual termina afectando mucho a Deku Shinzo lo manda a salir del campo Pero Deku con todas sus fuerzas y por unos entes extraños que supuestamente lo ayudaron Logra evadir el don gracias al One for All Eso es como si hubiera sido salvado Y después de eso derrota a Shinzo Quien era un chico que antes todos lo veían con un don que era para villanos Pero ahora no se siente solo Poniéndose como meta meterse al curso de héroes Aunque luego de eso la visión de Deku sigue siendo un completo misterio Después de eso continúan los siguientes enfrentamientos Donde Todoroki le gana a Zero Shinzo del B derrota a Kaminari Mei se deja ganar contra Ida Mina le gana a Oyama Tokoyami le gana a Momo Un duro empate entre Kirishima y Tetsu Tetsu Que por cierto se terminó decidiendo con unas fuercitas donde gana a Kirishima Uraraka pierde contra Bakugou después de una dura pelea Quien se pone a llorar después a solas cuando habla con su padre Pero ahora llegó el momento bueno Ahora es el turno de Deku en la segunda ronda Pero en el camino se topa con Endeavor Le dice lo que piensa en la cara y se va Ahora va a comenzar la pelea entre Todoroki y Deku Ambos tienen una dura pelea donde Deku termina lastimándose Pero no se rinde hasta hacer reaccionar a Todoroki para que use todo su poder Lo que implicaría su lado fuego El se niega a su padre por arruinar su infancia, maltratar a su madre y ser un mal padre Pero gracias a Deku termina usando el fuego Y después de un choque de poderes Todoroki gana el enfrentamiento Endeavor está alegre por esto pero Todoroki le deja en claro que no fue por él Deku termina muy herido de nuevo con el brazo derecho Y Recobrigir le deja en claro que no volverá a curar ese tipo de heridas como advertencia En los siguientes enfrentamientos ganan Ida y Tokoyami Y también Bakugou le gana a Kirishima En la siguiente ronda Todoroki logra derrotar a Ida y Tokoyami es derrotado por Bakugou Ahora en el enfrentamiento final Bakugou gana porque Todoroki decidió no usar todo su poder Lo cual hace enojar mucho pero mucho a Bakugou El primer lugar del festival fue Bakugou, el segundo Todoroki y el tercero Tokoyami Esto porque Ida se fue por razones familiares Pues lo que pasó es que su hermano Ingenium fue atacado y no va a poder volver a hacer sus labores de héroe Lo que le pone muy triste y enojado a Ida y ahora solo quiere venganza Por otro lado Todoroki después de lo sucedido toma la decisión de ir a visitar a su madre al hospital después de muchos años Cada uno de los estudiantes escoge sus nombres de héroes para que puedan ir de apoyo a las agencias de profesionales que lo solicitaron Aunque Deku por ahora no obtuvo ni una ya que Almai le revela que si hubo una oferta La de Gran Torino Su antiguo profesor que también sabe sobre el One for All y amigo de su antecesora Así que cada uno parte de sus agencias pero Ida se fue con una mirada distinta Deku al llegar con Gran Torino recibe un gran entrenamiento Como aprender a dominar el One for All sin lastimarse Esto no usando el 100% en los golpes sino repartir el poder en todo su cuerpo Ahora nos enfocamos en otra cosa, el nombre del que atacó a Ingenium es Stain, el asesino de héroes Quien quiere eliminar a todos los héroes porque estos lo hacen por un pago y no son dignos de ser llamados héroes Esto a excepción de Almai Shigaraki y Kurogiri trataron de hacer que él se les una a ellos Pero Stain al ver el comportamiento de ambos se niega y aparte de que no siguen los mismos ideales Shigaraki se enoja mucho por ello pero decide observar y continuar con sus planes Stain continúa actuando según sus ideales contra un héroe pero Ida logra encontrarlo para vengarse Aunque esto no termina nada bien Ya que cuando Stain bebe la sangre de cualquiera lo inmoviliza según la cantidad de esta Mientras Stain está contra Ida Shigaraki libera varios Nomus en la ciudad donde Gran Torino, Endeavor y varios héroes se encargan de ellos Stain con su espada atraviesa el brazo de Ida pero justo a tiempo Deku aparece y lo golpea con el One for All controlado Y por detrás también llega Todoroki usando su lado fuego Entonces los tres tienen una dura pelea contra Stain hasta que finalmente logran derrotarlo Al salir del callejón se topan con Gran Torino y los otros héroes pero un Nomu volador se lleva a Deku Pero sorpresivamente Stain se libera y los salva frustrando los planes de Shigaraki Mostrando un odio hacia los héroes como Endeavor y los demás Que ninguno es como el verdadero héroe Almai Después de decir esas palabras termina inconsciente Endeavor se lleva el crédito de la captura de Stain Esto porque los estudiantes no tenían permitido pelear y para que no tengan problemas Deku, Todoroki e Ida se quedan en recuperación y este último os tomará como lección todo lo que pasó Los demás estudiantes siguen con sus agencias practicando y Gran Torino le hace una llamada a Almai Esto para comentarle que después de todo lo sucedido parece que el viano All for One está actuando de nuevo ¿Quién está vivo? Por otra parte Shigaraki está muy enojado ya que todas las noticias fueron sobre la captura de Stain y ninguna por los Nomus Pero tras la caída del asesino de héroes llegan nuevos personajes a la liga de villanos Todos los estudiantes sacaban sus agencias de héroes y regresan a clases donde muestran sus habilidades aprendidas Después de clases Almai le cuenta a Deku sobre All for One Quien es el líder de Shigaraki, quien robaba dones Quien terminaba convirtiendo a las personas en Nomus Quien terminó liderando a los villanos en todo Japón Hace mucho tiempo este tenía un hermano menor al que le dio un don a la fuerza Siendo este el origen de One for All Que pasó de persona en persona hasta llegar a Almai Quien supuestamente logró derrotarlo Pero ahora resulta que este sigue con vida Pero Almai se le está acabando el tiempo Ahora se acercan los exámenes en el que habrá uno teórico y otro práctico Donde todos deben de aprobar si quieren ir a un campamento Entonces todos comienzan a estudiar hasta llegar el día Luego de los exámenes escritos tocan los prácticos En el que los estudiantes en dúo se enfrentarán a cada profesor Donde Deku y Bakugou son equipo y se enfrentarán contra Almai Después de todas las peleas donde cada estudiante logra reconocer su punto débil al trabajar en equipo Toca la de ellos y Almai Lo cual del héroe número uno se las pone muy difícil Obligándolos a trabajar en equipo después de tremenda golpiza En un escuido Deku logra golpear a Almai Y se lleva a Bakugou donde ambos logran pasar el examen al llegar al área de escape Después de su recuperación Aizawa reveló que todos podrán ir al campamento Y que lo de reprobar era una mentira Pues solo deberán de ir a clases extra Por otro lado un hombre llamado Giran le lleva a dos personas a Shigaraki para la liga de villanos Himiko Toga y Dabi Su interacción no fue muy buena al inicio pero después se pudieron entender más las cosas Pero Shigaraki después fue al centro comercial donde se encontró a Deku Y le obligó a hablar con él sobre los acontecimientos recientes Dándose cuenta que su irritación principal siempre está relacionada con Almai Al encontrarlo sobre Araca él se va y los policías hacen una investigación sobre esto Pues esta historia aún tiene mucho por delante Almai fue invitado para ir a I-Island Una isla artificial donde están todos los científicos del mundo para los héroes Y como podía llevar a alguien más se llevó a Deku con él Al llegar Almai se pone en su forma musculosa y bajan del avión Donde luego de ver las sorprendentes cosas que hay en toda la isla Todas las personas saltan sobre el héroe número uno Luego de eso llega una chica rubia llamada Melisa La cual es conocida de Almai pues es la hija de su viejo amigo David Shield Ah y Melisa se da cuenta que Deku necesita refinar su traje de héroe Almai se reencuentra con su viejo amigo David Con el que solía salvar personas juntos cuando eran jóvenes Y Deku también se emociona al darse cuenta de que David es un gran científico en investigación de dones Mientras David y Almai se quedan conversando en privado Melisa se encarga de mostrarle toda la isla a Deku Donde el prota conoce muchas cosas tecnológicas del lugar muy impresionado y apasionado Pero en medio de la charla de ambos aparece sorpresivamente Uraraka tras ellos Obviamente nada celosa Y no solo ella pues también están Momo y Jiro Así que después de ese momento se fueron a hablar afuera Pero 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 un segundo es que ellas no son las únicas Pues Kaminari y Mineta también están en la isla por un trabajo Luego aparece Ida que su familia resulta también ser invitada Y es que esto no termina pues a lo lejos se escucha un fuerte golpe Ya que es un juego de puntos en el que están Kirishima Bakugo y Todoroki Y bueno aprovechando Deku también hizo esa prueba con el One for All y quedó segundo lugar Por otro lado Almai le cuenta sobre su estado a David y sobre su tiempo límite con el One for All Lo próximo que toca es la fiesta de recepción donde todos quedan para reunirse a las 6 y 30 de la tarde bien arreglados Pero antes de que Deku se fuera Melisa le pide que la acompañe un momento Y eso no es todo pues un grupo de villanos se está infiltrando en la isla sin que nadie se dé cuenta Melisa lleva a Deku a su habitación y ahí es entera de que ella no tiene ningún don Aunque el objetivo de ella es ser un científico que apoya a los héroes como su padre Así que esto no le afecta tanto Y ahí Melisa le entrega un regalo Un artefacto de soporte para las muñecas de Deku llamado Full Gauntlet Esto le ayudará a usar su poder sin lastimarse Cuando llegó la hora todos los estudiantes y Melisa se reunieron para entrar a la fiesta En la que antes que entren mientras All Might hacía una presentación El edificio es invadido por todos los villanos que estaban infiltrándose en la isla Todos los estudiantes se dan cuenta de esto El villano responsable de esto es Wolfram Quien puso en peligro a todos los civiles para que All Might no haga nada en contra de él Y para colmo se llevan a David al último piso Deku y lo demás no se cruzan de brazos Pues a escondidas suben el edificio y Deku le da una señal a All Might de lo que están haciendo All Might le cuenta toda la situación por medio de la habilidad de Jiro Y le sugiere que escapen Pero ellos no piensan hacerlo Así que lo que deben de hacer es reiniciar el sistema de seguridad de la isla Subiendo hasta el último piso evadiendo a los villanos Mientras ellos subían el estado de All Might iba empeorando por su tiempo límite Pues terminan siendo encontrados Al llegar al piso 80 se toman contra los villanos que fueron a buscarlos y se esconden Pero sorpresivamente Kirishima y Bakugou aparecen para hacerle frente y pelear Donde Todoroki también se les une Mientras los demás aprovechan para seguir subiendo Ahora necesitan un apoyo y ven que la habilidad de Mineta es la indicada Así que luego de mucha insistencia y el poder de las palabras de Kaminari Termina olvidándose del miedo y toma acción Pero los del último piso mediante las cámaras se dan cuenta de esto Bakugou, Todoroki y Kirishima continúan peleando contra los dos villanos hasta que logran derrotarlos Aunque Kirishima terminó tirado contra la pared por un impacto Aunque de la nada por una alerta llegan muchos robots para eliminarlos directamente Deku y los demás también se topan con el montón de robots Así que deben de idear un plan El cual es usar a Kaminari para desactivar a varios de ellos Al igual mientras los demás usan sus dones para eliminar a los siguientes como Momo, Mineta y Deku Y este con el nuevo artefacto de apoyo que le dio Melissa Hasta que por fin logran abrir camino y poder seguir subiendo Ah, sí claro, los robots no dejan de aparecer y deben de seguir peleando contra los robots Deku, Melissa y Uraraka continúan subiendo mientras los demás las están pasando muy mal En cierto punto de la torre con el poder de gravedad cero de Uraraka Hace que Melissa y Deku suban por el exterior Pero Uraraka estaba siendo rodeada por los robots Y justo a tiempo llegan Bakugou, Kirishima y Todoroki para ayudarla Deku y Melissa logran entrar pero un villano les da un ataque sorpresa a ambos Aunque Deku de un golpe lo manda a otro anime Así que siguen subiendo hasta llegar al último piso donde ven a David Quien estaba siendo controlado supuestamente por los villanos al igual que su ayudante Quienes parecen haber obtenido un artefacto Y tremenda sorpresa para Melissa y Deku Pues David en realidad organizó todo para obtener ese artefacto que se le fue confiscado Que sirve para amplificar los dones David le dice que hace todo esto para All Might Porque su don está desapareciendo y quiere evitar que eso pase con el dispositivo Pero ahí se dio cuenta que su plan no fue como él lo había decidido Ya que él no quería poner en peligro a los civiles No quería hacer daño a nadie Pues en realidad todo su plan fue alterado por su ayudante Sam Al lado del villano Wolfram Ahora Melissa no puede hacer nada Deku es capturado y Wolfram le dispara a Sam con el objetivo de eliminarlo Pero David salta y recibe el disparo Luego Wolfram noquea a David y está por eliminar a Melissa Todo eso fue suficiente para que Deku se liberara y lo ataque mientras Melissa corre Para salvar a los demás reiniciando el sistema de seguridad Ahora All Might ya puede actuar Pero el tiempo límite de su forma musculosa está por terminar Wolfram intenta escapar en un helicóptero con David Pero Deku con todas sus fuerzas trata de evitarlo Y justo a tiempo aparece All Might quien hace explotar el helicóptero salvando a David Pero Wolfram usa el dispositivo para su don y captura nuevamente a David El problema es que All Might está al límite y ya no puede pelear contra todas sus fuerzas Y encima tremenda forma la que tiene ahorita Wolfram Los demás estudiantes llegan parece ser inútil pues All Might es casi derrotado Pero Deku con todas sus fuerzas logra salvarlo y ambos con el One for All van contra Wolfram Ambos usando el One for All mientras son apoyados por Akugo, Todoroki y los demás Hasta que finalmente logra derrotarlo con un plus ultra David se disculpa con All Might por lo que terminó causando Y reconoce que Deku es el sucesor de All Might Después de todo unos van a recuperarse y los demás van a pasarla bien en sus últimos días en Ai Aita La Academia para Héroes finalizó el primer semestre y comienzan las vacaciones de verano Donde los estudiantes de primero a irán a un campamento como lo mencioné en el anterior resumen En este campamento estarán acompañados por Aizawa y aparte las Pussycats, Pixie y Mandalay Lo que pasa ahora es que esto no es un campamento tal cual, sino un duro entrenamiento en el que para comenzar deberán atravesar un enorme bosque con muchas bestias en el que tardan todo el día Al regresar Deku se presenta ante Kouta, un niño con quien parece que será difícil interactuar por su odio hacia los héroes Después de un incidente en los baños Kouta termina desmayado Mandalay y Pixie le cuentan a Deku que Kouta perdió a sus padres por el labor de héroes Y esto es algo que él no puede entender La clase B resulta que también fue a este campamento a entrenar con su profesor Sekihiro Y también conocemos a los otros encargados Ragdoll y Tigre Por el día todos los estudiantes se ponen a entrenar utilizando sus dones sin parar por más que quieran Ya en la tarde es la hora de preparar la cena y Deku decide ir al escondite de Kouta para dejarle un poco de comida Pero este se enoja haciendo que Deku se vaya pronto El problema es que la liga de villanos planea actuar pronto Con sus integrantes Toga, Davi, Twice, Spinner, Magne, Miser Compress y entre otros A la noche siguiente luego del entrenamiento los estudiantes deberán de pasar la prueba de valor en dúos A excepción de los que tienen clases extra con Aizawa Pero al comenzar la prueba aparece la liga de villanos para atacar Y Deku recuerda que Kouta sigue solo en su escondite así que va hacia él Pixie termina herida y el enfrentamiento entre los encargados y los villanos empieza Los estudiantes tienen que refugiarse pero Deku llega rápidamente hacia Kouta Al llegar se topa con Muscular quien está a punto de atacarlo Entonces Deku no tiene más opción que pelear contra él Pero Muscular es demasiado fuerte tanto que casi derrota a Deku Pero este no se rinde arriesgando su vida usando el golpe de One for All al 100% Aunque eso no es suficiente y Muscular está aún más enojado Entonces Deku con el brazo dañado vuelve a hacer el ataque pero ahora al millón por ciento con el que logra vencer Kouta al verlo se pone a llorar y comprende lo que es el labor de un héroe Deku huye del lugar con Kouta Aizawa se entera de lo que ocurre Al salir se topa con Davi a quien lo atrapa pero él solo era una copia Entonces Deku encuentra a Aizawa y le deja a Kouta Los demás villanos continúan peleando Deku ayuda a Mandalay y le dice el mensaje que le encargó a Aizawa Para que todos los estudiantes tengan permitido pelear para defenderse Varios de la clase B logran derrotar a Mustard quien lanzaba un gas contra ellos Tokoyami perdió el control por su gran oscuridad Shouji y Deku atraen a Dark Shadow de Tokoyami para que derrote al villano de Todoroki y Bakugou Y para que después estos dos logren calmarlo Por otro lado Toga quien saca la sangre de sus oponentes está enfrentándose contra Sujo y Uraraka Pero justo a tiempo aparecen Deku y los demás para salvarlas Y bueno ahí nace la obsesión de Toga por Deku Ahí todos se dan cuenta de que Bakugou y Tokoyami no están Pues fueron capturados por Mr. Complex Ellos intentan atraparlo pero él escapa con rapidez Los demás estudiantes siguen defendiéndose Los Busy Caps lograron atrapar a varios villanos Deku y los demás logran atrapar a Mr. Complex Pero cae enfrente a Todoroki, Dabi y Twice quienes atacan rápidamente Shouji logró tomar los objetos donde estaban encerrados Bakugou y Tokoyami Pero no, eran falsas Y los villanos están por huir por el portal que abrió Kurogiri Aunque gracias a Oyama logran liberar a ambos donde Tokoyami es salvado Pero Dabi logra tomar a Bakugou y se lo lleva con ellos en el portal En conclusión, luego de eso los villanos restantes escaparon Pixie termina muy herida, Ragdoll está desaparecida Bakugou fue secuestrado La policía llegó y varios de los estudiantes terminan en recuperación Cuando Deku despierta se arma un gran conflicto entre los de la clase Pues Kirishima y Todoroki planean ir a rescatar a Bakugou por sí solo con un receptor creado por Momo Y le piden a Deku que se les una Pero Ida está en contra de romper las leyes Otro problema es que Deku no va a poder usar todo su poder con el brazo derecho Pues tras el último enfrentamiento puede que su brazo termine afectado Ah, y Kouta le envió una carta de agradecimiento a Deku Mientras los héroes profesionales planean una estrategia para ir contra la liga de villanos Deku, Kirishima, Todoroki y Momo van por sí solos Ida intenta detenerlos pero al saber que no podrá va con ellos Llegan a la ubicación y a escondidas observan el interior del local donde están los gnomos Por otro lado Bakugou les está causando problemas a la liga Pero justo a tiempo aparecen All Might y todos los demás héroes profesionales junto a la policía Logran atraparlos a todos Como también entre Mr. Lady y junto a Best Genest Que atrapan a los gnomos Pero de pronto un humo negro transportó a la liga y a Bakugou Y ahora los gnomos se salieron de control El responsable es Alphor One Quien acaba de aparecer De un ataque deja casi sin vida a Best Genest Deku y los demás no pueden ni moverse por el miedo Bakugou, Shikaraki y el resto aparecen ante él Pero ahí mismo del cielo le cae un All Might enojado Alphor One y All Might empiezan a pelear Mientras Shikaraki y el resto de la liga se van por el portal O al menos se intentan porque quieren llevarse a Bakugou con ellos Él hace todo lo posible para evitarlo Pero le es muy complicado Entonces es cuando Deku y los demás idean un plan para salvar a Bakugou Y eso lo logran huyendo volando por el impulso Los villanos intentan atraparlos Pero Mr. Lady y Gran Torino evitan eso Alphor One envía a Shikaraki y el resto al portal Gran Torino termina herido Y ahora toca el enfrentamiento final Alphor One fue el asesino de la maestra de All Might Shimura Maestra que le pasó el One for All a él Después de eso usó un ataque que hace que All Might regrese a su forma esquelética Frente a todo el mundo Deku se da cuenta que el tiempo de All Might se está acabando por la herida Alphor One no solo le dice eso Sino que también Shikaraki es el nieto de Shimura Lo que le impacta mucho All Might no puede seguir Pero al escuchar el grito de las personas Usa todo su poder con el One for All Apretando su puño llegando más allá del límite Se enfrenta cara a cara contra All for One Con todas sus fuerzas hasta que da el último golpe United States of Smash Con el que logra vencer por toda la humanidad Pero ese también fue el adiós de su don One for All Y dice las palabras Ahora es tu turno Donde todas las personas gritan de alegría Pero Deku fue el único que sintió ese mensaje de una forma diferente All Might después de recuperarse Habla con Deku para decirle que ahora se dedicará a entrenarlo La Academia de Héroes abrirá un sistema de dormitorios para los estudiantes Donde los padres de todos están de acuerdo a excepción de la madre de Deku All Might fue personalmente para convencerla prometiéndole que cuidará de Deku Luego de eso ella acepta Después de todo All for One ya está capturado Donde sería interrogado frecuentemente por la policía Mientras la liga de villanos está oculta en un lugar desconocido Los estudiantes van a ingresar a los dormitorios Pero no antes del sermón de Aizawa por ir a rescatar a Bakugou sin aviso Y bueno Bakugou a cambio de eso los hizo reír y le dio el agradecimiento personal a Kirishima Ahora todos en los dormitorios hacen un concurso de quien tiene la mejor habitación Y el que gana es Sato Con el voto de todas las chicas por el rico pastel que cocinó Por la noche Tsuyu habla a solas con Deku, Kirishima, Todoroki, Momo e Ida Quien estaba triste porque ellos fueron a salvar a Bakugou rompiendo las reglas Y por las palabras que dijo antes de eso Todos se disculpan con ella mientras llora Ahora la clase 1A se enfocará en obtener sus licencias provisionales de héroes Donde todos comienzan a tener un duro entrenamiento con sus dones También Mei mejoró el traje de Deku Y tuvieron diversas pruebas en las que tuvieron que trabajar en equipo Hasta que llega el día de los exámenes Donde estarán todos ellos junto a los estudiantes de otras escuelas Donde solo 100 personas pasarán Donde cada uno debe de derrotar al menos a 2 personas para pasar Y evitar que sean tocado por el objetivo 3 veces Entonces ahí comienza la batalla campal Donde la clase A es la que más llama la atención de todos para ser eliminada Deku la pasa re mal contra Kemi Quien le engañó transformándose en Uraraka Pero es salvado gracias a Zero y a la Uraraka verdadera Todoroki se luce y es el primero de su clase en pasar Tsuyu, Momo, Shoji y Jiro logran vencer a las chicas de segundo año de la Academia CEI Bakugou, Kaminari y Kirishima al vencer a Seiji Logran ganar por derrotar también a los demás que tenía capturado Y Deku, Uraraka y Zero también pasan Los restantes son 9 que con la ayuda de Ida y el don de Aoyama Logran pasar junto a Koda, Tokoyami, Ojiro, Sato, Mineta, Mina y Hagakure Ahora la sorpresa es que de los 100 que pasaron Ahora deben de hacer la prueba de rescate con actores que hacen de rehenes Con trabajo en equipo casi todos logran pasar A excepción de Bakugou por su mala actitud con los rehenes Y Tooroki por pelearse contra Yoharashi Ya que este último le tenía rencor por ser despreciado por su padre Endeavor Recuerdan a la chica Kemi pues resulta que en realidad esta chica no era la original Sino Himiko Toga Quien puede transformarse de quien beba la sangre En la noche mientras todos descansaban Bakugou cita a Deku para charlar afuera Quien le pregunta si su don fue dado por All Might Ya que si esto es verdad todo tiene sentido ahora Con los acontecimientos y también después de verlo en aquel día Entonces Bakugou después de saber la verdad le reta a una pelea Deku accede entonces los dos comienzan a pelear con todas sus fuerzas Hasta que por un descuido Deku termina perdiendo Aunque si que deja a Bakugou muy herido Just en ese momento llega Al Might quien presenció todo esto Y le explica todo a Bakugou sobre el One for All Del por qué escogió a Deku Y esto queda en un secreto entre ellos Pero de todas formas los dos terminan siendo castigados por pelear Para hacer limpieza sin hacer clases por Aizahoga Por unos 3 y 4 días entre Bakugou y Deku Por otro lado Twice quien usa una máscara para no volverse loco por el problema que tiene con sus dobles Recluta a Overhaul Un Yakuza con el don de desarmar a cualquiera con el que de contacto físico si así lo desea Para que se una a la liga de villanos Los de primero A luego de obtener su licencia realizarán actividades de héroe fuera de la escuela Luego del castigo Deku y los demás conocen a los 3 grandes de tercer año Mirio, Tamaki y Nejire Luego de eso todos tienen una pequeña pelea de entrenamiento contra Mirio Quien con su don, el cual le permite atravesar todo lo existente Derrota a toda la clase con facilidad Twice lleva a Overhaul ante Shigaraki Después de todo lo ocurrido en la temporada 3 Un periodista busca encontrar al sucesor de All Might en la clase 1A Sus sospechas cayeron sobre Deku pero promete no contarle a nadie Overhaul es llevado por Twice ante la liga de villanos para unirse a él Pero como él exigió ser el líder no habría trato y esto terminó en una pelea contra Shigaraki Donde eliminó a Magne y se fue Los estudiantes van a sus agencias Como Gran Torino no estaba disponible Deku va con Night to Eye Por sugerencia de Alma que es un viejo amigo con el que no habla hace mucho Su guía sería Mirio que está en esa agencia y Deku para ser aceptado debe de hacerlo reír Pero por tratar de invitar a All Might solo empeora las cosas porque el de lentes también es fanático Aunque termina aceptando a Deku luego de ver su potencial Tokoyami es invitado por House para trabajar con él Tamaki llama a Kirishima y Nejiri llama a Tsuyu y Uraraka Todo relacionado con la residencia Mientras que Bakugo y Todoroki deben de ir a practicar para el segundo intento de obtener sus licencias Mientras Deku y Mirio hacían patrullaje una niña corre asustada y se tropieza con Deku Se llama Eri y por detrás aparece Overhaul en busca de ella Overhaul es un sospechoso y por indicaciones de Night to Eye deben de evitar las sospechas Así que Mirio le dice a Deku que sigan pero Eri se aferra muy asustada a Deku Pero luego de muchas preguntas Eri se ve obligada a ir con él para que ellos no reciban ningún tipo de daño Ambos le informan todo a Night to Eye y por parte de Deku habla con All Might Hablan de qué fue lo que pasó entre él y Night to Eye Que este era su gran admirador y trabajó con él Pues tuvieron una discusión pues quería que él dejara su labor de héroe y busque un sucesor por su estado Pero All Might se negó a hacerlo en ese momento Y si no aparecía a Deku quien sería el sucesor era Mirio Por ser alguien fuerte y alegre como él Y también se da a entender que a All Might no le queda mucho tiempo de vida Shigaraki va con Overhaul para quedar en algo Uraraka y Tsuyu van con Nejire para iniciar su residencia con Ryuku Y Kirishima va con Tamaki para la residencia con Fat Gun Pero en ese último caso hay un ataque por parte de un hombre que usa un arma disparando a Tamaki Causando con esa bala que él no puede usar su don momentáneamente Luego de eso ese hombre es atrapado por Kirishima con mucho esfuerzo Luego de que el otro usara un objeto para mejorar su don Night to Eye, Ryuku y los demás eres profesionales inician un plan para lograr atrapar a Overhaul Y con ellos también están Mirio, Tamaki, Nejire, Deku, Uraraka, Tsuyu y Kirishima Los de Overhaul hacen ventas de una sustancia ilegal que daña los dones permanentemente Por suerte Tamaki pudo recuperarse del disparo Al parecer Overhaul usa a Eri para poder crear esas balas Y lo peor es que puede llegar a la bala en estado completo Que eliminaría un don de forma permanente Deku y Mirio sienten culpa por no llevarse a Eri en ese entonces y prometen no fallar Night to Eye da con la obligación y todos los héroes parten al lugar Ellos entran a la fuerza y comienzan a pelear avanzando hasta poder llegar hacia Overhaul Tamaki al recordar a Mirio supera su inseguridad recuperando la confianza consigo mismo derrotando a unos villanos Fatgum y Kirishima son casi derrotados Kirishima siente mucho miedo como aquel día hace años sin poder hacer nada Pero recuerda a Mina y al superhéroe que tanto admira Y pelea con toda su fuerza sin importar el miedo que siente Ya que eso es lo que hace un héroe De esta forma salvando a Fatgum para que se derrote a los villanos Toga y Twice de la Liga de Villanos son escuadrón temporal de Overhaul Enviados por Shigaraki, aunque solo van de infiltrados Deku, Aizawa y Rocklock pelean contra Joy Quien puede mover las paredes a voluntad En medio de la pelea aparece Toga quien deja herido a Rocklock Y después de pelear obsesivamente contra Deku es frenada por Aizawa Ella junto a Twice traiciono a Joy Quien posteriormente fue atrapado por Deku, Night to Eye y Aizawa Por otro lado Mirio logró encontrar a Overhaul y derrota a sus ayudantes y logra recuperar a Eri Overhaul empieza a atacarle mientras Kuruno intenta darle disparos para eliminar su don de forma definitiva Él esquivaba los disparos con facilidad pero cuando le apunta a Eri Mirio salta y la cubre Recibiendo el disparo con una sonrisa en su rostro En ese instante Mirio acaba de perder su don de forma definitiva Pero aún así sigue peleando con todas sus fuerzas que le quedan Justo a tiempo aparecen Deku, Night to Eye y Aizawa Overhaul usa Nemono para hacerse más fuerte Aizawa termina atrapado en otra sala con Kuruno Mientras Mirio con todas sus fuerzas que le quedan intenta poner a salvo a Eri Deku y Night to Eye tienen una fuerte pelea contra Overhaul Donde Night to Eye termina atravesado y muy herido Deku sigue peleando con todas sus fuerzas pero de pronto aparece Eri Para intentar frenar todo esto siendo manipulada por Overhaul Eri tiene un don que no puede controlar El cual puede regenerar pero hasta cierto punto de desaparecer a la persona Con el que inconscientemente acabó con sus padres Overhaul y su padre trataron de investigar el don para sacarle provecho Ahora Overhaul está por tomar a Eri pero justo a tiempo llegan Ryuko, Tsuyu y Uraraka por una pelea Deku aprovecha para atrapar a Eri y la abraza con todas sus fuerzas para protegerla de Overhaul Deku gracias al don de Eri logra no hacerse daño aunque usara el 100% del One for All Gracias a esto se enfrenta contra Overhaul en su máximo poder Y está muy por encima de él y logra vencerlo El don de Eri empezó a salirse de control pero Aizawa logra frenarla con su don Toa y Sitoga escapan, todos los villanos son capturados, los héroes heridos van a recuperación Y Eri estará en el hospital bajo supervisión de Aizawa La liga de villanos y Shigaraki no se quedarán tranquilos y derriban el coche que lleva a Overhaul Y le quitan ambos brazos para que iba sin poder usar su don para siempre Lasimosamente Nightwai no logró resistir todo el daño y muere en el hospital frente a Deku, All Might y Mirio Mientras este último lloraba luego de escuchar sus últimas palabras Gran Torino con el detective logran capturar a Kurokri Pero se dan cuenta que hay un villano más, Gigantomachia, quien tiene una cercana relación con Alphorgon Mirio se quedará unos días más en el hospital y ahora seguirá otro camino tras perder su don Cuando Deku, Urara, Katsuyo y Kirishima regresan son recibidos alegremente por todos los demás compañeros Bakugo y Toroki terminan sus pruebas y consiguen sus licencias provisionales Aoyama intenta alegrar a Deku de una forma muy extraña y ahora comenzará el festival de la escuela La clase primero A hará un concierto de música con baile incluido donde Jiro será la líder Deku y Mirio deciden que llevarán a Eri al festival para que pueda alegrarse después de todo Mientras la clase practicaba en los siguientes días, ambos le dan un paseo por la escuela a Eri Donde conoce a todos los demás Y desde ahora otro villano aparecerá Gentle y su ayudante la brava Ellos son villanos que suben videos a internet sobre sus planes y sus actos Cuando llega el día del festival, Deku sale en busca de una cuerda pero ahí se encuentra con ambos villanos Lo reconoce por un video que le enseñó a Uraraka Y sí, pues si una amenaza se acerca a la escuela, el festival será cancelado Así que Deku por Eri y sus amigos decide detenerlos, ya que estos dos tenían planeado infiltrarse en la escuela Empieza una persecución y posteriormente una pelea En el pasado a Gentle le ha ido muy mal en los estudios, incluso hasta uno de sus amigos se olvidó de él Perdió el apoyo de todo el mundo para que pueda ser un héroe Lo que terminó encaminándolo a lo que hace ahora Donde ahí conoció a la brava, una chica que también era apartada de los demás hasta que conoció a Gentle Ambos usaron todas sus fuerzas pero son derrotados por Deku Los de seguridad llegan y son llevados, pero Deku miente un poco para defenderlos Lo bueno es que después de todo tendrán una segunda oportunidad Algo que Gentle siempre quiso para convertirse en un héroe El festival comienza, el concierto musical queda genial Donde Eri pudo sonreír y divertirse después de mucho, liberándose de toda presión del pasado Y por otro lado, Jiro pudo vivir una gran experiencia junto a los demás Pudo cumplir su meta de estudiar para ser un héroe junto a la música Dan un recorrido en las demás actividades del festival Nejire gana el concurso de belleza y Eri se llevó un lindo recuerdo de este día Los seres profesionales estaban persiguiendo a la liga de villanos Endeavor logró derrumbar su coche haciendo desaparecer a las copias de los villanos Él se encuentra con House y se encuentra en una máquina de soporte vital Que estaba siendo llevada por los villanos Esta está vacía, pues quien estaba dentro logró escapar Él es Nine y junto a su grupo tienen un plan en mente Por medidas de la UA, los estudiantes de primero A fueron a la isla Nabu Trabajando como un tipo de seguridad de la misma Deku se encuentra con Katsuma para ayudarlo Quien estaba buscando a su hermana, pero ella aparece instantáneamente Deku por la noche estaba entrenando y se topa con Bakugou Pero ahí mismo aparece Katsuma diciendo que apareció un villano Cuando los tres llegan al lugar, se dan con la sorpresa de que ese villano era falso Solo era un holograma creado por Mahoro y su don Por otro lado, Nine y su pandilla se encontraban atacando una ciudad Nine tiene el don de la manipulación del clima Pero este don es muy poderoso Y por eso mismo causa la destrucción del tejido celular de su propio cuerpo Aparte de eso, tiene una versión más débil del All for One Lo que le permite robar los dones a otras personas Por eso, ataca a un hombre para robarle su don de regeneración Pero su cuerpo es incompatible con su don Así que al enterarse de que ese hombre tiene dos hijos Para hacer base de salto, son Mahoro y Katsuma Decide ir hacia ellos para robar el don de regeneración Nine llegó a la isla y su equipo logró encontrar a los niños También destruyeron los medios de comunicación para tener ventaja ante los héroes Con la poca información que logró dar Katsuma antes de ser encontrado con su hermana Deku va hacia el puerto para rescatarlos Mientras tanto, los demás estudiantes tienen que lidiar con Slice, Kimera y Mumi Ayudantes de Nine que están atacando a la ciudad Cada uno de los estudiantes usa todas sus habilidades Pero contra esos villanos se les hace muy complicado Mahoro y Katsuma están huyendo Pero Nine logra encontrarlos Ese se da cuenta de que el niño es el que tiene el don de curación Necesario para él Pero justo a tiempo, aparece Deku y se los lleva para ponerlos a salvo Mientras ellos corren, Deku se pone frente a Nine y lo ataca Deku se da cuenta de los dones que él posee Y hasta le nota el parecido con All for One Los estudiantes estaban en problemas pero Bakugou logra ayudarlos Así que tanto como Todoroki y los demás logran frenar a los villanos mientras ponen a salvo a los demás pobladores de la isla Deku sigue peleando contra Nine pero termina en un tremendo aprieto cuando Nine intenta robarlo ¡Claro! Dije intenta porque el One for All de Deku es demasiado para él O sea, para Nine Lo que no le permite robarlo Así que va por el camino fácil Que es intentar eliminarlo Mahoro y Katsuma están asustados Ella por desesperación hace un holograma enorme en forma de Deku para señalar su posición Gracias a eso Bakugou logró encontrarlos y pelea contra Nine Pero al igual que Deku termina atrapado Y Nine con su poder del control del clima los logra derrotar Justo ahí llega Slice y Nine tiene un ataque por la debilidad de su don que les había comentado antes Y bueno, los niños están en problemas Pero rápidamente tanto ellos como Deku y Bakugou son salvados por sus compañeros En el lugar donde todos están refugiados Katsuma con su don logra regenerar a Deku y Bakugou Deku y los demás hacen una estrategia La cual es evacuar a todos los de la isla Poner a salvo a Mahoro y Katsuma Y separar a cada uno del equipo de Nine para comenzar el ataque de frente Y eso es lo que hacen Cada uno de los estudiantes comienza a atacar Nine claramente logra frenar a varios de los ataques Pero los estudiantes logran acorralar lo suficiente al equipo de este Uraraka Zero y Mineta se enfrentan contra él Hasta dejarlo sepultado bajo escombros Ellos creen haberlo derrotado Pero más equivocados no pueden estar Nine se libera con facilidad y los manda a volar Aoyama también intenta defenderlos Pero es inútil Lo que no es inútil es el momento exacto en el que llegan Bakugou y Deku Que van directamente contra Nine cara a cara Tokoyami y Minna están peleando contra Slice Esta hiere a Minna y Shadow incrementa todo su poder logrando atrapar a Slice Pero la cueva se destruye y su poder disminuye Todo fue de acuerdo al plan y logran atraparlo con la ayuda de Tsuyu Aunque Kimera incrementa todo su poder y los pone en una situación demasiado complicada por toda su fuerza Todos los estudiantes están cumpliendo sus roles de acuerdo a la estrategia Unos protegiendo a los niños, otros peleando Pero gracias al guión Digo, pero gracias al trabajo en equipo Logran vencer como en el caso de Kimera que terminó congelado Deku y Bakugou siguen peleando contra Nine Logran hacerle el pare pero cuando Nine se da cuenta de esto Ay amigo, lo que les espera Nine ya no se contiene más Activa todo su poder contra ellos Jiro, Ohiro y Shouji intentan frenarlo Pero sus poderes no les sirven de nada y salen volando como hojas en otoño Que chiste más basura que voy a tirar amigo, en serio no se me ocurrió nada mejor Nine está en las últimas y agarra del cuello a Mahouro para amenazar a Katsuma para que este le dé su don Así que él corre hacia él para entregarle su don Pero antes de que esto pase Deku y Bakugou aparecen y lo salvan Ahí mismo ambos pelean contra Nine de nuevo con toda su fuerza Logran evitar cualquier tipo de ataque Pero el problema es que Nine logra sacar todo su poder Solo que ahora mucho más que antes Y claro, todo el clima por el control que tiene se vuelve un caos Deku y Bakugou intentan atraparlo Pero ellos son los que terminan atrapados En esta situación Deku se da cuenta de que solo les queda una opción Y es que Deku mediante su sangre le transfiera el One for All a Bakugou Al apretar sus manos el One for All en Bakugou aparece Y ahora ambos están preparados para pelear Nine sigue enojado e intenta detenerlo Pero ambos van contra él sin que nada los detenga Hasta que finalmente logran derrotarlo Aunque esto también significaría un adiós de Deku hacia el One for All Después de todo el caos los héroes profesionales llegan al lugar Al Might se da cuenta de lo que hizo Deku De que le dio el One for All a Bakugou Se supone que Deku perdería su poder Ya no tendría don Pero al parecer el don se quedará dentro de Deku Esto porque la transferencia fue interrumpida Y también tal vez gracias a la voluntad de los anteriores portadores Haciendo que Deku se quede con el One for All Y bueno Bakugou no evidentemente Los villanos fueron llevados Pusieron a salvo a los pobladores Shigaraki se encuentra con el herido Nine Y lo hace desaparecer instantáneamente Bakugou al recuperarse no recuerda absolutamente nada de la última pelea Así que como si nada Como si nada hubiera pasado para él Katsuma y Mahouro se reencontraron con su padre Y ahora los hostilantes de la UA partirán de regreso a casa Despidiéndose de la isla El actual número 1 Endeavor y el número 2 House Tienen una conversación sobre unos rumores Que es interrumpida por el ataque de un Nomu Donde en cierto punto House ya no puede avanzar Y Endeavor casi es derrotado Pero después de ver el apoyo de mucha gente Con todas sus fuerzas Logra vencer Pero queda muy herido Y Deku mientras dormía Tiene una visión muy extraña Se supone que Endeavor pudo vencer a Nomu Ahí termina en el hospital Y House se encuentra con el villano Davi La clase primero A tiene un simulagro El cual logra pasar con facilidad En el encuentro de Davi y House nos enteramos Que hay una alianza entre el héroe número 2 Y la liga de villanos Pero esto no es más que una orden Que se le encargó a House Para poder infiltrarse y ganar información Endeavor sale del hospital Y tiene una cena tanto incómoda con sus hijos Fujimi intenta mantener todo en calma Pero Natsu no tolera esto Por lo que pasó en el pasado con su padre y su familia Ah cierto, recuerdan esa noche Deku tuvo un sueño confuso Pues ahí logró ver a los anteriores portadores Del One for All Y no solo eso Sino que también a All for One Y el como le entregó el poder de Lofa A su hermano menor El primer portador Y este mismo camina hacia Deku Explicándole todo Y luego Deku despierta Deku le cuenta sobre su visión a All Might Pero él no parece saber mucho sobre eso Solo sabe lo que su maestra le dijo en su tiempo La clase de primero A y primero B Tendrán enfrentamientos por grupos Como parte de la clase de Lía Y no solo ellos Sino que también Shinzo participará Como prueba para poder entrar a las clases de héroes Lo que deben de hacer es atrapar al enemigo Y llevarlo a la celda En el primer enfrentamiento Shinzo sería equipo de los 4 de la clase A Contra los 4 de la clase B Para no confundirnos tanto Lo vamos a llamar así La clase B, clase A En cada equipo, en cada enfrentamiento La clase A se ve en un problema con la clase B Pero gracias al don de Shinzo Y el nuevo artefacto que tiene Que cambia su voz Logró controlar al más grande del equipo del B Los demás aprovechan Y Tsuyo captura a Tsuburaba Vuelven a tener su encuentro Shiosaki dificulta más las cosas Y Shishida quiere vengarse de Shinzo Quien por cierto También usa una cinta como Aizawa Pero Shishida por su enojo Termina derrotado Al no escuchar a su equipo Y aquí gana la clase A En el siguiente enfrentamiento Tokoyami junto a Dark Shadow Atacan a la clase para abrir camino Pero Hakure logró sacar a Kuroiri Que se ocultaba dentro de Dark Shadow Tokoyami recuerda aquella vez Que entrenó con House Y va con todo A Jongos por todas partes de Kinoko Quien no aprovecha la situación contra Momo O sea que la clase A La tiene casi perdida Hasta que llega Tokoyami Aunque esto no fue nada suficiente Y la clase B Termina ganando este encuentro En el siguiente enfrentamiento Ida y Todoroki Están listos para ganar Pero la clase B Reacciona bien al ataque Y los acorralan Ida recuerda bien a su hermano Y se motiva para ir con todo Y con ello logra ayudar a Ohiro Llevando a Kaibara a la celda Todoroki la tiene difícil contra Tetsutetsu Pero justo a tiempo llega Ida Y lo pone a salvo Dejando a los otros dos heridos Ohiro terminó en una celda Ida atrapado por un ataque Y Pony puso a volar a todos Los de sus aliados heridos Y los del equipo A heridos Lo que significa que el encuentro Terminó en un empate En el siguiente enfrentamiento No hay mucho que decir Bakugo lidera a su equipo Recibe un poco de ayuda De Jiro, Zero y Sato Pero prácticamente Carrió a todo el equipo Y derrotó a la clase B Ahora en el siguiente Y último enfrentamiento Les toca a Deku Uraraka, Mina y Mineta Un equipo que la verdad No promete mucho Pero con los ánimos de Deku Quién sabe, ah Quién sabe La pelea se da con normalidad Cada uno con su estrategia Contra Monoma Kodai Yanagi Shoda Y Shinso Monoma tiene el don De copiar un don por uno Y este se está enfrentando Contra Deku Cuando de pronto El one for all Empezó a salirse de control Y no solo eso Sino que de él Despriende un látigo Que va hacia todas partes De una forma letal Deku advierte a Monoma De esto Y también a los demás Uraraka salta Hacia él para ayudarlo Y Shinso con su don Contra lo de Deku Para que detenga su don Por ese instante Deku vuelve a tener la visión Donde ve a uno De los herederos Del one for all Y en específico El dueño del látigo Al regresar en sí La pelea vuelve A la normalidad Con fuerza Donde después del enfrentamiento final Entre Shinso y Deku Donde Deku gana La victoria es para la clase A Siendo entonces En general La clase A La vencedora Y Shinso gracias a esta clase Pudo aprender nuevas cosas Y tener más oportunidad De unirse A la clase de héroes Después de todo Llega la navidad Donde la clase A Tiene su celebración A ella también llegan Eri y Aizawa Después de esto Los estudiantes deberán de ir A las agencias Obligatoriamente Por la desaparición De Yenis Bakugou no tiene A donde ir Que por cierto El responsable De la desaparición Es House Para la supuesta Muestra de lealtad A la liga de villanos Y lo mismo En el caso De Deku Ya que su agencia Anda muy ocupada Así que Todoroki Los invita a ambos Para ir a la agencia De Endeavor Mientras andaba Por la ciudad Contra uno Que otro villano Se topan con House Quien les entrega Un libro a cada uno Llamado Frente de liberación Sobrenatural Pero Endeavor Se da cuenta Del mensaje oculto Que dejó House En ese libro Donde dice Que el enemigo Es la frente de liberación Y que en cuatro meses Harán un ataque Así que Mientras House Sigue junto A la liga de villanos Sacando información Fingiendo ser un aliado Endeavor Está decidido Y entrena Con seriedad A Todoroki Deku Y Bakugou La trama de esta película Comienza con el antagonista Principal Fleck Trun Personaje El cual dirige El culto llamado Humarais Los cuales Tienen una idea Sobre la humanidad Bastante equivocada Pero para ellos Es God Creen que el 80% De la humanidad O sea Los que tienen un don Son un peligro Para esta Un peligro Para el otro 20% O sea Los humanos puros Así que La idea de ellos Es eliminar A ese 80% Sin importar De ensuciarse Las manos Y de esa forma Comienzan Lanzan una bomba Detonante Que libera Un gas Que atrapa A toda una ciudad Y todos aquellos Que tienen don Terminan pereciendo Pues a los únicos Que no les hace daño Es a los humanos puros Endeavor Deku, Todoroki, Bakugo Y varios de la agencia Fueron enviados A Ocean Pues así como La bomba detonante Anteriormente vista Hay muchas más Repartidas En todo el mundo Entonces los héroes Entran en acción Pero lo malo Es que a pesar De haber capturado A varios enemigos No encontraron Ninguna bomba En eso Un hombre misterioso Está llevando Un maletín misterioso Que al parecer Es importante Mientras escapa De los villanos De la secta En eso Conocemos a Roddy Un chico que vive Solo con sus hermanos Menores Roro y Lala A este se le encarga Un trabajo El cual Es llevar un maletín Que contiene joyas El problema Es que en medio De una persecución Por los héroes Este chico Es atrapado Por Deku Pero al abrir El maletín Solo encuentran Un montón De libros Y demás papeles Por otro lado El otro hombre Misterioso Era perseguido Era perseguido Por Verus Miembro de los Humor Eyes Y es atrapado Por una explosión Y evidentemente El hombre termina En el hospital Pero Verus Al tomar el maletín Se da cuenta Que solo tiene joyas ¿Y saben que significa eso? Pues exacto En medio de la persecución Roddy y el hombre Misterioso Se equivocaron De maletines El caso Es que cuando llega La policía Estos intentan Atrapar a Roddy Pero Deku Como sabe Que no eran las joyas Las que estaban ahí Lo salva volando Iniciando una nueva persecución Vamos a sumarle Que Verus Los encuentra de lejos Y también intenta Atraparlos Para obtener El maletín correcto Lo bueno Es que Deku Logra escapar Con Roddy Y ese sospechoso maletín El problema Es que luego De esa persecución Policial Deku se volvió Uno de los más buscados En esa zona Ya que para la policía Salvó a un criminal Claro que sus amigos Saben que esto Se trata de un error Pero por el momento Deku tratará De esconderse Yendo a otra ciudad El se va con Roddy Mientras le comunica Esto a Todoroki Sobre su ubicación Roddy en el pasado Era muy feliz Viviendo con sus dos hermanos Y su padre Pero un día Este desapareció Y se dijo Que era parte De los Humorites Así que desde ese momento Tuvo que mudarse Con sus hermanitos Y hacerse cargo De ellos Pues desde que se descubrió Eso de su padre Eran menospreciados Por todos Y tuvieron que escapar De casa Y bueno Era lo único Que les queda Luego de recordar eso Roddy toma el maletín Mientras Deku duerme Este se despierta Luego de que el ave De Roddy Lo despertara Pino Roddy está dispuesto A entregar el maletín A los Humorites Para así poder vivir Más tranquilo Con sus hermanitos Supuestamente Pero todo se sale De control Cuando el villano Rogone Intenta matarlo Porque como ya sabe Lo que hay dentro De la maleta No puede seguir con vida Por suerte Llega Deku a tiempo Y logra salvarlo Pero queda herido Ya que también Vuelve a aparecer Veros Gracias a lo sucedido Roddy pudo entender Más a Deku Y confiar en él Al amanecer Ambos parten en camino También Roddy comenta Que tiene un don El cual le da mucha vergüenza A contar Después de un buen rato Roddy y Deku Logran avanzar Pero son encontrados Por los villanos De Humorites A ambos se les complica todo Y sin contar El peligro que corren Las personas que andan cerca Pero ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Que justo a tiempo Aparecen Todoroki Y Bakugou Los cuales logran derrotar A Veros Y al otro villano Mientras hablaban Se dan cuenta De que ese misterioso maletín Esconde un secreto Ellos intentan descifrarlo Pero no tienen éxito Así que Roddy Reconoce esa llave Como un juego Que le daba a su padre Cuando era más niño Y gracias a ese recuerdo Logra descifrar el maletín Flecturn Ya enterado De todo lo sucedido Decide poner en marcha Todas las bombas detonantes Que están en el mundo Hace el anuncio De que la cuenta regresiva Comienza a todos los héroes Y si se preguntan La cantidad Son 1020 Deku y los demás Encontraron en el maletín Una memoria Donde se revela Que tanto el hombre Que llevaba la maleta Alankai Y el padre de Roddy Eddy Fueron obligados A trabajar para Humorize Pero también se menciona Que hay una forma De detener Todas las bombas En la base Con una llave De desactivación Así que mientras Todos los héroes Se dividen en grupos Para encontrar Las bombas detonantes Y pelear contra Mientras los villanos Roddy lleva a Deku Todoroki Y Bakugou Hacia el lugar Indicado Los tres Bajan del avión Pero se topan Con fuertes enemigos Donde tanto Todoroki Y Bakugou Tuvieron que pelear Sin cansancio Mientras eso Deku llega Hasta A Flecturn Intenta pelear Contra él Con todas sus fuerzas Pero el don Del villano Es como si fuera Un espejo Que refleja Todos los golpes Con la misma fuerza Don El cual A lo largo De su vida Le afectó Mucho al villano Pero sin importar Cuanto daño Recibir a Deku Él no se rinde Y sigue dando Todos los golpes Posibles Hasta que termina Siendo herido Por un ataque De él Y termina Casi en el suelo Y lo malo Es que la cuenta Regresiva de las bombas Está por terminar Deku está casi Sin fuerzas Pero en ese instante Llega Roddy Y toma la llave De desactivación Para entregársela A Flecturn Para que de alguna forma Supuestamente Pare con esto Pero con su don Logra engañar a Flect Y Deku se da cuenta Del plan Gracias a Pino Así que luego De ese engaño Mientras Deku Continúa peleando Contra Flect Con todo lo que queda De fuerzas Roddy corre Con la llave De desactivación Para detener la bomba Aunque termina herido Bakugo y Tooroki Logran vencer A los villanos apenas Los demás héroes Siguen luchando Roddy está muy herido Y Deku Por todo el esfuerzo Que han dado todos Usa todo su don Hasta romper el límite Del espejo De Flect Hasta que finalmente Con su motivación Al 100% Lo derrota Con miles de golpes Ahí mismo Deku Luego de derrotarlo Intenta correr Hasta la bomba Pero parece no poder llegar A tiempo Y todo podría Llegar a su fin Pero no Pues Roddy A pesar de haber caído Al piso Desmayado Prácticamente Pino puso la llave Para desactivar Las bombas Y cabe resaltar Que Pino Pino hace todo Lo que la conciencia Y el corazón De Roddy Quiere O sea Lo pudo hacer Pudo proteger A su familia Pudo proteger A sus hermanitos Pudo proteger A la humanidad Después de eso Los Umarais Fueron capturados Los héroes Regresan a casa Y Deku Se despide De sus amigos Roddy Y Pino Endevor Sigue pensando Sobre que puede hacer Para solucionar El problema Con su familia Así que junto a Todoroki Bakugo Y Deku Van a una cena Hecha por Fuyumi Pero como era de esperarse El ambiente Entre Natsuo Y Endevor Sigue complicado Todoroki Fuyumi Deku Y Bakugo Hablan sobre todo esto Y ahí ellos Le cuentan Sobre Toya Su hermano Que falleció Y Natsuo Piensa que fue Por culpa De su padre El problema Es que Natsuo Al salir de casa Es atrapado Por un viejo villano De Endevor El junto con Deku Y los demás Lo persiguen Hasta que lo atrapan Y ponen a salvo A las demás personas Y en especial A Natsuo Donde Endevor Le da un fuerte abrazo A Natsuo Dejando una escena Algo emotiva Donde Endevor Le dice que quiere Compensar lo que hizo En el pasado Y que no tiene Que por qué Perdonarlo No es lo que busca Y lo que piensa hacer Endevor Es que hará Un hogar Para sus hijos Y su madre Mientras que él Vivirá solo Pensando en que Puede hacer por su familia Ahora En otro instante President Mick Y Aizawa Son llamados Por las autoridades Donde ven a Kurogiri Encerrado Ahí se revela Que este Nomu Es su viejo amigo De la infancia Shirakumo Quien luego de su muerte Fue convertido En lo que es Por Alford Wong Y el doctor Daruma Ujiko Este no tiene Ni un recuerdo De su vida Aunque por un momento Casi se logra ver Una pista De su persona Este hecho Deja muy confusos Y enojados A ambos Por otra parte Hace un tiempo Shigaraki Está por aumentar Su poder Con la ayuda Del profesor Garaki Pero primero Debe de demostrar Que está apto Junto a la liga De villanos Enfretándose Contra Gigantomachia Entonces Shigaraki Twice Spinner Toga Davi Y Comprex Comenzarán la prueba Esto se les hace Muy complicado Y más aún Cuando el ejército De liberación Liderado por Redestro Estaba por intervenir Y es lo que pasa La liga de villanos Cae en la trampa Del ejército de liberación Pero aún así No se quedan De brazos cruzados Toga quien Desde chica Tuvo un problema Mental con la sangre Por su don Donde un día Rompió Y decidió Dejar de ser Una chica normal Para convertirse En lo que es Está enfrentándose Contra Curious Pero termina Prácticamente derrotada Y desmayada Toys la intenta ayudar Pero empieza a tener Pero empieza a tener Sus problemas De existencia Por todas sus copias Pero luego de su Enfrentamiento Recupera el control De sí mismo Jiran es atrapado Twice, Davi Y los demás Siguen peleando Mientras Shigaraki Va hacia el líder Entonces es cuando Salvan a Jiran Y Shigaraki Tiene su pelea Cara a cara Contra Redestro Shigaraki En el pasado Vivía feliz Como una persona Normal con su familia Tenía un padre Complicado El cual Era el hijo De la maestra De All Might Shigaraki Un día Accidentalmente Se da cuenta Del poder De su don Y de la peor Manera posible Y por el miedo Terminó Eliminando A toda su familia De una forma Desgarradora Pero a su padre Al único que lo vio Culpable de todo Lo eliminó Pero con mucho Odio en su mente Luego de todo eso Es cuando fue recogido Por All for One Y recibió su nombre Volviendo en el presente Shigaraki Tenía su difícil Pelea contra Redestro Pero asimila Su pasado Y logró controlar Su poder Dejando completamente Acorralado A Redestro Lo que da como resultado La victoria De la Liga De Villanos Contra el Ejército De Liberación Quien desde ahora Será liderada Por la Liga Y toda esta batalla Fue presenciada Por Gigantomachia Desde lejos Ah y otra cosa Ya vieron que Redestro Es casi igual A Doctor Dove Schmidt Encima amigo También tiene Una torre Bueno bueno Siguiendo con esto Shigaraki Es reconocido Como el líder supremo Del Ejército De Liberación Fusionada Con la Liga Con el nuevo nombre De Frente de Liberación Paranormal Y ahora con todo esto El profesor Garaki Le otorga el poder A Shigaraki Finalmente House continúa Filtrando información Como sabíamos antes La clase A Ha mejorado Con sus dones Pero deben de prepararse Para lo que viene Pues todos los estudiantes Fueron reunidos Con los héroes Para la batalla Que está por llegar Luego de tener Toda la información El Frente de Liberación Paranormal Liderado por Shigaraki Está más que listo Para comenzar Con su ataque Contra la sociedad Y los héroes Mientras todos los villanos Están en sus ubicaciones Shigaraki Está por perfeccionar Su don Y su cuerpo Con la ayuda Del doctor Garaki Recordemos que House está merodeando Por los alrededores De los villanos Como infiltrado Y gracias a la confianza Que se ganó Por el resto Como ejemplo En el caso de Twice Tiene información valiosa De cómo se han organizado Las unidades de ataque Tanto por los villanos Que serán los capitanes Como cuál es el objetivo Principal de la liga Puede ser duro Esto para Twice Ya que Él siente que House Es alguien En quien puede confiar Cosas como sus problemas Y dudas Pero lo que no sabe Es que House Está con él Por otros motivos El doctor Garaki Está tranquilo Con su perfil de doctor Común y corriente En el hospital Hospital El cual tiene Una zona de acceso Restringido Que nadie conoce Lo que no sabe Garaki Es que todos los oficiales Y héroes Lo han descubierto Y han organizado Una estrategia Para atraparlo Para eso Los héroes Se dividen En dos grupos De ataque El grupo 1 Liderado por Endeavor Que se encargará De atrapar a Garaki Y evitar el despertar De Shigaraki En el hospital Haku Mientras que en el grupo 2 Está el equipo liderado Por Edge Shot Grupo que irá Al escondite Del frente De la pensión Gunga Ya les digo Que si digo un nombre mal No se atrevan a reclamarme Que de verdad Son cosas En japonés Ambos ataques Serán a la vez Y cada grupo Tendrá a estudiantes Como apoyo Para la evacuación Y posibles rescates Y así Es como pasa Ambos equipos Parten en acción El equipo De Edge Shot Irá con el frente Que se divide Por vanguardia Y retaguardia En la retaguardia Están casi todos Los estudiantes Alejados del frente Obvio Pero en la vanguardia Aparte de los héroes Adultos También requieren La ayuda De algunos estudiantes Y sus dones Como en el caso De Kinoko Tokoyami Y Kaminari Ya que sus dones Serán de mucha ayuda Al comienzo del ataque En el equipo De Endeavor La vanguardia Invade el hospital Y atrapan Al profesor Garaki Rápidamente Lo que no saben Es que Aizawa Al desactivar El don Del doctor Este empieza A envejecer Lo que significa Que es más viejo De lo que se veía Solo que con su don Mantiene una juventud Más o menos Presel Meek Es uno de los que Está más enojado Y va de una Contra Garaki Ya está todo listo La retaguardia Está poniendo a salvo A todos los del hospital E incluso Mirko Va a entrar Por el pasadizo secreto De Garaki Pero lo que no sabían Es que el hospital Estaba invadido Por Nomus Y que este Garaki Era solo un clon El original Se encuentra Con Shigaraki En el laboratorio Escondido Su plan Es ahora Transportarse A otra zona Claramente Pero Mirko Evade a los Nomus Del pasillo E irrumpe En el laboratorio Y de una Mata a la mascota Nomu Del doctor Varios de la retaguardia Van de refuerzo A Mirko Ya que en la vanguardia Con Endeavor Están enfrentando A todos los Nomus Mirko va de una Contra Garaki Pero este En desesperación Libera A varios Nomus Extremadamente Fuertes De hecho Estos son De un tipo Totalmente Más superiores A los comunes Y todos estos Pelean contra ella Los refuerzos También se encuentran Peleando contra Más Nomus En el pasillo Por cierto Mirko Sin importar Los Nomus Va a su objetivo Quien es Garaki Así que esquiva Y pelea Lo más que puede Contra los que están En su camino Sin importar Perder partes De sus extremidades Volviendo con el equipo De Edge Shot La vanguardia Comienza el ataque Y Kaminari No puede evitar Sentir mucho miedo Pero él Es una pieza Importante En el primer ataque Ahí Tokoyami Y Midnight Logran motivarlo Ya que Le hacen pensar En aquellos Que confían en él Como en el caso De Jiro El ataque sorpresa Comienza El frente Es alarma Y un villano Que domina La electricidad Va a atacar Contra los héroes Pero ahí El único Que puede frenarlo Es Kaminari Y él lo sabe Corre a toda velocidad Y cuando el villano Lanza su ataque Kaminari Absorbe Toda esa descarga Eléctrica Hacia él Y evita De esa forma Que impacte A sus compañeros La pensión Ha sido prácticamente Bloqueada En varias de sus salidas Redestro Y los del auditorio Se enteran del ataque Los villanos Del frente Están en una Gran desventaja Pues los héroes Lograron atrapar A varios de ellos Con sus dones Fatgum Tokoyami Y Tamaki También Quienes logran Irrumpir En el edificio Y ahí mismo Aparece El Redestro Muy enojado Quien es frenado Al toque Por Dark Shadow De Tokoyami Pero este mismo Nota la presencia De algo enorme Que duerme En el interior Del edificio Estamos hablando Claramente De Gigantomaki Pero por suerte Este no se moverá Sin órdenes De Shigaraki Quien sigue durmiendo Así que el trabajo De todos ellos Ha terminado Así que Fatgum Procede a llevarse A los estudiantes A la retaguardia Pero quien también Está involucrado En el ataque Es Hausk Quien tiene acorralado A su supuesto Compañero Twice Twice está Completamente confundido Porque su amigo Lo tiene así Hausk Revela toda la verdad Todo el plan Y toda la mentira Que él se creyó Twice no siente Nada más que culpa Por la traición De él Ya que algo así Ya pasó anteriormente Que por su culpa Por confiar en otros Termina afectando A la liga Y a sus aliados Y todo esto Volvió a ocurrir House Le pide que no se resista Ya que ve Que es una buena persona Pero a Twice Ya le da igual todo Está lleno de ira Contra Hausk Aunque esto sea inútil Porque sin importar Cuántos clones use Hausk derrota A uno por uno El héroe tiene algo en claro Aunque él haya sido Quien mintió a Twice Si este muestra De resistencia Atacará sin dudar Hasta si uno de los dos Tiene que morir Twice insiste Y Hausk Está por darle El golpe final Pero cuando de pronto Aparece Davi Hausk queda atrapado Teniendo en cuenta Que su debilidad También es el fuego Rápidamente intenta escapar Con las pocas alas Que le quedan Pero Davi lo tiene Re contra acorralado Twice sale del cuarto Pero está muy herido Saca un clon más El cual lo manda Con sus compañeros Toga y Mr. Compress Pero lo que ellos no saben Es que el Twice Que vino a ellos Es solo un clon Clon el cual Se está deshaciendo House le daño A tal punto Que le queda poco tiempo Él solo quería disculparse Con ellos Con Toga En sus últimos momentos Toga abraza a su amigo Agradeciéndole Cuando de pronto Este clon Desaparece Pues Twice Han muerto Tokoyami tiene maestro A Hausk Y este presiente Algo malo Más que todo Cuando logra ver El fuego azul De Davi Desde lejos Pues Hausk Está completamente Rodeado Y herido por Davi Él desapareció así De la nada Porque nunca confió En él Y cuando está A punto de acabarlo Aparece Tokoyami Para salvar a su maestro Fat Goon va tras él Mientras los otros estudiantes Regresan a la retaguardia Tokoyami Está con Hausk A punto de irse Mientras Davi Lo ataca al instante Y lo rodea Pero gracias a un montón De hielo Que aparece casualmente De un villano Logra evitar a Davi Y escapar con Hausk Volando ¿Y saben quién No se salvó? Pues Fat Goon Con el trasero De Mr. Lady Volvimos con el equipo De Endeavor Donde siguen peleando Contra los Domus Para poder llegar A ayudar a Mirko Lo antes posible Esta chica Está imparable Para llegar A su objetivo De Garaki Y Shigaraki Hasta que por fin Llega donde está Este último Su objetivo Es destruir su cápsula De un patadón Para interrumpir El proceso Los Domus Intentan frenarla Pero justo a tiempo Llegan los demás Héroes Para ayudarla Y de esa forma Mirko daña La cápsula De Shigaraki El doctor No puede creer Lo que está viendo Que todo su trabajo Se esté arruinando De esta forma En este caso Mirko ya no puede pelear Y los Domus Siguen siendo Un problema Pero el enfoque principal Debe estar en Shigaraki Así que Preset Mig De un grito Destroza la cápsula Y atrapa al doctor Todo parece estar bien Ya que Shigaraki Fue sacado antes de tiempo Y no despierta Este mismo Se encuentra En una zona desconocida En su mente En una realidad distinta Llena de recuerdos De su infancia Familia Y demás cosas Pero a lo lejos Ve a su maestro Alford Wan Y va directo a él Sin importar Que le intenten frenar Shigaraki va hacia él Sin dudar Ya no le importa nada Y llega directo Hacia su maestro En su mente Shigaraki en ese instante Despierta Justo más refuerzos Llegan como gran torino Pero lo que no saben Es que Shigaraki Ha despertado Exless Intenta frenarlo Pero es eliminado Instantáneamente Y más problemas Pues Gigantomachia Ha despertado Pues se dio cuenta Que su amo Shigaraki Despertó La retaguardia Del equipo De Endeavor Está evacuando A todos los civiles Cuando de pronto Deku escucha en su cabeza La voz del primer One for all Este le dice Que ahí viene Que no tiene mucho tiempo Que viene un ser Trascendental Y que deben de detenerlo Obviamente Estamos hablando De Shigaraki Quien activa su deterioro Masivamente Destruyendo Todo a su paso Incluido estructuras Incluido héroes Todos los que estaban ahí Empiezan a huir Instantáneamente Sujetados de algo Sin tocar el suelo O las paredes Ya que si llega a pasar Eso Desaparecerán Como en el caso de Cross Al salvar a Izawa Salen del hospital Pero es inútil Porque Shigaraki Está destruyendo Todo más allá de eso Los edificios Las montañas Toda la ciudad Toda la retaguardia Se da cuenta de esto Y deben de retroceder Ya que el deterioro No se puede frenar Con nada Y deben de salvar A todos los civiles Luego de la destrucción Shigaraki Oye la voz De All for One Quien no le deja La cabeza en paz Y justo ahí Es cuando las cosas Empeoran Pues llama A Gigantomachia Hacia él Y este gigante Seguirá las órdenes Sin importar que Sorprendiendo A los héroes Que se encontraban En la zona Del equipo de Ejetson Shigaraki Sigue escuchando Esa voz Que le pide Que debe ir Tras el One for All O sea Deku Ahí mismo aparece Endeavor A pelear Con todo Contra él Pero Shigaraki Ya tiene Un objetivo En mente Encontrar El One for All Mientras Endeavor Es frenado Escucha esas palabras Por el comunicador Y Deku Se da cuenta De cuál es El objetivo De Shigaraki Con el don robado De buscar Shigaraki Evade a Endeavor Yendo hacia Una dirección exacta La ubicación De Deku El One for All Aquí solo Deku Y Bakugo Saben a qué dirección Va y por qué Shigaraki va Hacia él Porque Deku Tiene ese don Claramente Así que ambos Se alejan del grupo Sin tocar el piso Y cambian su ruta Para atraer a Shigaraki A otro lugar No tan peligroso Para la gente Ahí Deku le informa Esta movida A Endeavor Quien no sabe Por qué exactamente Shigaraki Iría tras Deku Pues recordemos Que este no sabe Que Deku Tiene el One for All Shigaraki Se da cuenta De los cambios De dirección Y sigue a Deku Rápidamente Este destroza Las formas De comunicarse De todo el equipo De Endeavor Y mientras Deku Con Bakugo Se sigan avanzando Gran Torino Aparece con ellos Pues él también Se dio cuenta De lo que busca Shigaraki Y que Deku Estaría involucrado Muchos de los héroes Del hospital Lograron escapar Y ahora Están frenando A Shigaraki Como pueden Gracias al don Daizawa Y su deseo De proteger A sus compañeros Y estudiantes Logra frenar El deterioro De este Pero aún así Gracias a las modificaciones De su cuerpo Por el doctor Sigue siendo Extremadamente Poderoso E imparable Gran Torino Dice algo cierto Y es que Si Shigaraki Lograse quitarle El One for All A Deku Todo estaría perdido Pero es uno Contra todos los héroes Aunque La cosa se vuelve Más complicada Con la llegada De muchos más Nomus Endeavor Y Ryuko Continúan Peleando Sin freno Contra Shigaraki Pero este Es mucho más Poderoso Aizawa Es muy importante Aquí Porque frena El deterioro Cuando unos Nomus Van hacia él Gran Torino Se encarga De protegerlo Claramente Pero igual Es inútil Pues Shigaraki Va directamente Hacia él Cuando de la nada Deku salva A su profesor Dándole un golpe A Shigaraki Para que ahí Al mismo tiempo Aparezca Bakugo Y entre los dos Frenen a Shigaraki Para que Endeavor Logre Contraatacar Shigaraki Parece estar Rodeado Por los héroes Gran Torino También lo tiene Acorralado Y no puede hacer Mucho contra varios En el equipo De Edge Shot La liga de villanos Se monta En Gigantomaquia Y este corre Hacia Shigaraki Mr. Lady Mr. Lady Intenta frenarlo Con todas sus fuerzas Pero el otro Es mucho más fuerte Y no para Midnight Intenta ir a su rostro Del gigante Para dormirlo Pero Dave Y Mr. Compre Se encargan De detenerla Y mandarla Al suelo Herida Midnight aquí Con las pocas fuerzas Que le quedan Habla con Momo Para explicarle El plan De dormir A Gigantomaquia Concedantes Ella misma Le encarga Esta tarea A ella Para que con el resto Del equipo Logren hacer ese objetivo Pues ella Está muy herida Y encima Está rodeada De esa forma Momo organiza Todo su equipo Y logran frenar Al gigante Para poder echar Los sedantes En su boca La liga igual No se queda De brazos cruzados Y atacan Con todo Aparte Que los sedantes No logran Entrar en su boca A tiempo El equipo Parece haber fracasado Pero hacen su último intento Donde con la ayuda De Mr. Lady Mina Está a punto De meter Uno de los sedantes Que quedaron En el gigante Pero al escuchar Su voz Se paraliza Del miedo Tras recordar Un trauma Y este aprovecha En atacarla Pero justo a tiempo Llega Kirishima Para salvarla Quien con todas sus fuerzas Tira uno de los sedantes Dentro de la boca De Gigantomachia Pero aún así Este hombre No se detiene Y avanza con todo Al mismo tiempo Regresando con Shigaraki Y Endeavor Shigaraki Está en el suelo Prácticamente derrotado Por los héroes Pero con mucha ira Se vuelve a levantar Con una cara Totalmente irreconocible Siente como Todo lo que los héroes Crearon Lo ha rechazado A él Por eso Él también Rechaza todo A los héroes Por eso Él también Destruye De esa forma Se levanta nuevamente Gran Torino Intenta frenarlo Pero Shigaraki Contraataca Con un rostro Totalmente horrible Ahí Gran Torino Recuerda sus momentos Al lado de Shimura Y como ahora está por ser eliminado Por su nieto Shigaraki Gran Torino No puede hacer nada Y Shigaraki Lo derrota De un golpe Contra el suelo Ahora el objetivo De Shigaraki Es acabar con Aizawa Y su don Deco y el resto Intentan detenerlo Pero es inútil Shigaraki Usa una bala de pérdida Y apunta en Aizawa Esas balas Eliminan al completo El don Y esa da Con la pierna De Aizawa La bala dio contra él Y parece todo estar perdido Aizawa se pone a pensar En todos los que confían en él Sus estudiantes Eri Todo lo que debe proteger Y rápidamente Corta su pierna Para conservar el don Shigaraki insiste E intenta acabar con él Con sus propias manos Pero Deku Con su látigo Lo frena Todas las cosas Son negativas Para los héroes Pues Gigantomachia No ha sido frenado La liga está encima de él Y Shigaraki Está listo para pelear Cuando de pronto Se da cuenta Que su cuerpo Superó sus límites Todoroki llega justo a tiempo Para apoyar a los héroes Shigaraki va a desaparecer a todos Pero Deku Con el One for all Seventh Logra levantarlos a todos Deku está con el poder De volar Y los látigos listos Para acabar con Shigaraki De esa forma Reparte golpe Tras golpe Sin parar Sin importar Que su cuerpo No dé más Y tiene la ventaja Aitoroki Junto a Bakugo Y Endeavor Van para ayudar Y Endeavor Con un ataque Quema a Shigaraki Pero este Viéndose totalmente Quemado Atraviesa a Endeavor Y está por hacer lo mismo Con Deku Pero el cuerpo de Bakugo Se mueve por sí solo En su mente Pasaron varios recuerdos En tan solo segundos Y salvó a Deku Recibiendo él El ataque de Shigaraki De esa forma Siendo atravesado Toroki con Endeavor En manos También sujeta a Bakugo Antes de que caiga Ahí Deku se da cuenta De que Alphor Won Ha poseído a Shigaraki Deku está completamente Enojado Y ataca sin parar Pero en un descuido Alphor Won Logra tocar a Deku Con la palma De su mano En teoría Ahora es el momento En el que el prota Pierde el One for All Vemos como Alphor Won Tiene dominado a Shigaraki Deku no puede hacer nada Pero ve como El primer portador Y Shimura Lo protegen Y se encargan De que el don No vaya a manos Del villano De esa forma Dejando a Deku Escapar con el don Aún dentro suyo Pues Shigaraki No tuvo la suficiente fuerza Para poder robarlo Alphor Won Le dice esto en su cabeza Y que lo que debe de hacer Es retirarse Y perfeccionar su cuerpo Varios héroes Más van como refuerzos Al equipo de Endeavor Mientras Giganto Magia Sigue avanzando Destrozando todo A su paso Uraraka es llamada Por una señora Pero este solo era Un engaño de Toga Quien deseaba hablar Con ella Antes de tomar la decisión De lo que debe de hacer Como miembro De la liga de villanos Por algún motivo Las personas que más ama Son Deku y Uraraka Y le pregunta a esta última Que es lo que piensa Hacer con ella Después de todo Pero Es una villana Es obvio Que la arrestará O algo parecido Es el enemigo Toga ahí se da cuenta También de algo Y es que Uraraka Ama a alguien Que ella también ama En este caso Deku Alguien importante Para ella Toga está completamente Sumergida en su locura Y justo cuando llega Tsuyu Aprovechan escapar Pues ya ha respondido Todas sus preguntas Volviendo con el equipo De Endeavor Todos están débiles Deku no puede moverse Llegan Ida Y Najire Para ayudar Y Shigaraki Continúa atacando Con lo que le queda De fuerzas De pronto Mala noticia Para los héroes Pues Gigantomachia Llegó justo a tiempo Hacia Shigaraki Con el cual Podrían escapar Claro Todoroki y Najire Intentan acabar Primero con Shigaraki Pero son frenados Por el gigante Rápidamente Los héroes Deben de pensar Un plan rápidamente Pero Davi Aparece frente a Endeavor Y Tooroki Ahí mismo Revela su verdadero Nombre Y ese es Toya Tooroki Gracias a un hackeo De la liga En los sistemas De comunicación También cuenta La verdad A todo el mundo Mediante un video Él es Toya El primer hijo De Endeavor Hijo del héroe Obsesionado Con superar A All Might Que forzó Hasta un matrimonio Que cuando se dio cuenta Que ya no le servía Su primer hijo Lo abandonó Todo ese tiempo Que pensaron Que estaba muerto Le estuvo observando Hasta pensó En matar a su nuevo Orgullo Shoto Le dice Que el pasado No desaparece Estando él listo Para pelear Bailemos juntos En el infierno Padre Eso es lo que le dice A Endeavor El cual se encuentra En shock Todo ese tiempo Pensó que su hijo Había muerto Quemado Pero ahora Lo tiene frente a él No puede creerlo Pero hasta tiene Las pruebas de ADN Que Davi publicó De esa forma Incluso arruinando La reputación De Endeavor Y de otros héroes Incluso con Photoshop Shoto intenta arruinar La reputación De los héroes Como fue en el caso De House O en la desaparición De Best Genest Davi está completamente Loco Y va contra Endeavor Y Tooroki Endeavor No reacciona Está en shock Mientras Shoto Le grita con desesperación Que haga algo Que se mueva Para que ambos Al menos puedan defenderse Pero justo a tiempo Aparece quien menos Se esperaba Best Genest El héroe Que fue supuestamente Secuestrado Para un plan De los villanos Con su aparición Al menos se hace menos creíble Todo ese discurso De Davi Y gracias a su don Logran atraparlo Así como también A Gigantomachia Y a la liga de villanos Los héroes Empiezan a contraatacar Pero Davi No se deja Llegar aquí Despierta por un momento Y le dice a Gigantomachia Que destruya Así de simple Lo que complica Las cosas a Bestogines Y sumándole La llegada De muchos Gnomus Davi está Uno contra uno Contra Tooroki Y Deku Quiere ayudar Pero apenas Puede moverse Aquí vemos Una de las apariciones Más inesperadas La llegada De Mirio Con su don Activo Esto pasa Porque gracias Al don de Eri Esta usó La rebobinación En él De esa forma Haciendo que pueda Recuperar su poder Nuevamente Su poder fue de mucha ayuda Sumando también De que Bakugou Se volvió a levantar Para ayudar a Bestogines El cual es su maestro Y le revela Por primera vez Su nombre de héroe Dynamite El dios de las explosiones Si Un nombre muy infantil Y largo Davi estaba por acabar Con Tooroki Pero Deku Con el látigo Lo atrapa Lo malo Es que Gigantomachia Logra liberarse Cuando ahí mismo Endeavor reacciona Y de un golpe Lo deja sin fuerzas La liga fue capturada El gigante cayó Solo quedan Davi Y algunos Nomus Pero como Shigaraki No reacciona Mister Compress Se libera Quitando partes De su cuerpo Para ayudar A todos sus compañeros De la liga Solo quiere protegerlos Porque los aprecia Y lo único que tiene Son sus compañeros Con los que pasó Mucho tiempo Donde luchan Por fines comunes Ahí Por primera vez Vemos su rostro Y sin importar Que este esté por caer Tras quitar A varias partes De su cuerpo Logra darle tiempo A Shigaraki Para que reaccione Mirio Ahí le da El último golpe A Mister Compress Y lo derriba Y cuando va hacia Spinner Este como última acción Pone una de las manos externas A Shigaraki En su cara Lo que él dijo una vez Que esto se supone Que lo relaja Y así fue como A último momento Logra despertar Mandando a volar A Mirio Y frenando A varios héroes Que se van cerca Vemos que está de pie Shigaraki Pero realmente Quien está en su mente Es Alphor One Esa está en el cuerpo De Shigaraki Para hacer la última acción La cual es escapar Con la liga Spinner está confundido Porque tendrían que dejar A Gigantomachia Y a Mister Compress Pero Alphor One Le dice que sí Porque estas son las consecuencias De una derrota Mirio intenta frenarlo Pero no sirve De igual manera Todoroki e Ida Pero no sirve Los héroes no logran frenar A los gnomos Quienes al llegar Con el resto de la liga Siguen con el plan De escapar Deku se levanta Y se aferra a Shigaraki Sabe que dentro de él Está Alphor One Pero no sirve de nada Este evita Que Deku lo siga Deku mientras se queda atrás Se queda pensando en algo Pues él vio algo En Shigaraki Vio algo en su rostro Sintió Que estaba pidiendo ayuda De esa forma La liga de villanos Escapó Y la guerra Finalizó Muchos héroes están heridos Varios villanos derrotados Toda la ciudad destruida Y muchas bajas Que nos dejó esta guerra Que no se pudieron evitar Los héroes negaron En los informes La participación De los jóvenes practicantes En la pelea Esto por obvias razones Pero Deku Sabe muy bien Lo que pasó De que Alphor One Quería el One for All El doctor Garaki Fue detenido Así como Gigantomachia Messer Compress Nomus Y demás villanos Y cómplices Aunque la batalla Ya haya finalizado Aún quedan Muchas cosas pendientes Y es salvar De los escombros A los sobrevivientes De toda la destrucción Que se quedó En la ciudad Los héroes Ahí presentes Juntos a Auroraka Y otros de la clase Ayudan a todos Los posibles Pero lo único Que se logra Escuchar de fondo Son los gritos Desesperados En busca de ayuda Niños Adultos Personas Queriendo salvarse Y salvar a un ser querido Tal momento Fue tan fuerte Que causa Que algunos De los héroes Se dieran cuenta De que no están listos Para hacer esto Que no están listos Para realizar el trabajo De un héroe Que quizás Sea mejor Probar otro empleo Pues las pérdidas Fueron muchas Incluso una maestra Que nosotros conocemos Y es que la maestra Midnight Cayó en combate Al igual que varios Héroes más Por otro lado Nos ubicamos En la prisión especial De alta seguridad Antidones Tartaro Un lugar donde Están detenidos Villanos Que amenazan A la sociedad Donde más Vas bajando Más seguridad Y o sea Más peligroso Es el criminal Y por obvias razones El que está En la zona Más protegida Es Alforwan Bueno El caso Es que En la entrada De esta prisión Aparecen varios Nomusquines Acaban con los héroes Que vigilaban la entrada Luego de que Estos intentaran frenarlos Esto causa La alerta roja En la prisión Pues los nomus Lograron ingresar Los de seguridad Hacen lo posible Para mantener seguro El lugar Y frenar el ataque Pero esto Les será Muy complicado Ya que Quien lidera Este ataque De los nomus Es el mismo Shigaraki Quien está siendo guiado Telepáticamente Por no decir Controlado por Alforwan Y gracias al don de buscar Logra dar con su ubicación Rápidamente Para ir ahí Tartaro Está siendo destruida En cada zona Sin freno alguno Cada sistema de seguridad Se vuelve más inservible Y además Varios villanos Logran salir de sus celdas La seguridad Ya no puede hacer Casi nada Contra ellos Pues hasta los criminales Ya pueden usar sus dones Una mujer de cabello morado Escucha unos golpes Tras una puerta Y al abrirla Sale de ahí Shigasaki Quien Bueno Ya no tiene brazos Así que No puede usar su don Y es como les dije antes Aquí hay varios villanos Que ya vimos antes Como Stain El grandote de los brazos Este random Y varios más Pues todo este Era el objetivo De Alforwan Empezar una era vacía Liberando a todos los criminales Y liberándose a sí mismo Luego de esto Siguieron asaltando De más prisiones Para liberar A criminales La liga de villanos Está algo confundida Pues hasta el mismo Spinner dice Que su motivo De estar ahí Era porque simpatizaba Con los ideales De Stain Que corregiría La suciedad De los héroes falsos No hacer algo Como liberar A cientos de criminales Pero mientras Alforwan Sigue controlando A Shigaraki Le dice que Esté tranquilo Porque luego de que Perfeccione el cuerpo De este Cumplirá sus objetivos Pero él tiene algo en mente Y es más importante Recuperar el One for All Y gobernar al mundo Cambiando de zona En el hospital Varios de los chicos Siguen en recuperación Personajes como Bakugo Todoroki Y algunos maestros Han despertado Aún la situación Es delicada Más que todo Si hablamos de la prensa Buscando alguna respuesta De Enderworld Y esto lo saben Claramente Shoto y su familia Pero quien aún No despierta Es Deku Mientras Oromaito Se queda a su lado Por aquí vemos un poco De lo que fue La dura infancia de Hawks Con su nombre Takami Keigo Su padre Era un delincuente Que luego de eliminar A alguien Se quedó oculto En la casa De una mujer Quien ahora Es su madre Mujer la cual Está algo loca Mencionar que el padre Aparte de ser maltratador Terminó siendo atrapado Y dejando en la nada A Takami y a su madre En la ciudad Los encontraron Pero para ofrecerles apoyo Abandonar el apellido Takami Y comenzar una nueva vida Donde además Hawks podrá comenzar A entrenar Para convertirse En un héroe Volviendo al presente Todos esos criminales Sueltos Están causando El caos En la ciudad Donde los héroes Restantes Deberían de frenarlos Pero a veces Se hace más complicado Esto Cada vez mucho más Porque son demasiados Villanos Y el caso Es que también Hay cada vez Menos héroes Y esto es también Por las críticas De la población Después de todo Este resultado De la destrucción De la última pelea Hawks al pasar Por la casa De su madre Ve una nota Donde la madre Le revela Que al parecer Los villanos Entraron a su casa Para sacar la información Sobre él Y cuando hablamos De información Y de villanos Pues seguro Estamos hablando De Davy Ya que recordemos Que Davy Sabía información De Hawks Que no debería saber Y seguramente El motivo Era por el cual Amenazó A su madre Cosas por ejemplo Como su nombre Estamos más que seguros Con todo esto De que la sociedad Es todo un caos Ya sea por los criminales O por las mismas mentes De las personas Hasta los propios civiles Formaron sus fuerzas De defensa Para pelear Contra algunos criminales Pero esto a veces No les será suficiente Pero Hawks Sabe que hay Muchas obligaciones Pendientes Y que comenzará Ayudando a Endeavor Ya que recordemos Que este sigue herido Y toda la gente Luego del discurso De Davy Duda y desconfía De él Vemos ahora La perspectiva actual Del héroe número 1 Y es que Sigue dolido Por la revelación De Davy Piensa que en lo inútil Que fue en la pelea Luego de eso Y de que ahora Todo está perdido Pues seguramente La sociedad lo odia Siente la culpa Como padre Y empieza a romperse En lágrimas De pronto Sus hijos Aparecen frente a él Y no solo ellos Sino que Rey Su esposa También vino Toda la familia Todoroki Está reunida Para hablar Retrocedamos un poco En el tiempo Y recordemos Que Endeavor Tenía el don Del fuego Y buscaba Poder crear hijos Que pudieran superar A Aromite Para eso Preparó un matrimonio Con Rey Una mujer Con el don Del hielo Solo y únicamente Para tener hijos Con ellas Que tengan buenas habilidades Ya que esa relación De amor En sí No existe Pero Rey No se negó Luego de unos años Tuvieron a su primer hijo Toya El problema Es que nació Con un fallo Por así decirlo Y déjenme les explico Bien esto Ya que claro Tiene el don Del fuego Y el hielo Pero tiene mayor Uso del fuego Y mayor resistencia Al hielo O sea Todo lo opuesto Ya que al usar El don del fuego Ya que tiene más Uso de esa Terminaría afectándose Ya que tiene menos Resistencia al fuego Y más el hielo Pero del hielo Tiene poco uso Así que Todo está un poquito Un poquito Mucho Mal cuadrado Y lo que significaría Y que le recomiendan Que debe de dejar De usar su don Y Endeavor Renunciar al sueño De que su hijo Superaría a All Might Fuyumi La siguiente hermana Solo tenía ligeramente Manejo del hielo Como su madre Así que decidieron Tener al tercer hijo Ahí nace Natsuo Quien tampoco Cumple los requisitos El objetivo de Endeavor Era tan fuerte Que hace que Rey Tenga otro hijo más Donde ahí nace Shoto Quien por fin Cumple con las cualidades Que él necesitaba El manejo del hielo Y fuego Desde ese entonces Para adelante Endeavor Se centraría Principalmente En su último hijo Para entrenarlo Pero Touya Se da cuenta de esto Siente que vale menos Y está entrenando A escondidas Lastimándose A sus 13 años Seguía yendo Solo a entrenar Por más que sus padres Le dijeran Que no lo haga Ahí en una de las ocasiones Rey intentó frenarlo Pero este solo muestra Su enojo Ante ella Y sigue entrenando Lo mejor que puede Para mejorar sus habilidades Endeavor Al enterarse Solo descarga su ira Contra Rey Ahí Ella ya empieza A perder la cabeza Y ocurre Lo que ya sabemos Que pasó con Shoto Cuando le lanza El agua hirviendo En el rostro Poco después En uno de los días Que Touya Iba a entrenar No regresa Luego de causar Un incendio Desde donde Se da por entendido De que ha muerto Aunque Endeavor Sienta la mayor parte De la culpa Sus hijos Y Rey También la sienten Pues ninguno Interfirió con Touya Ninguno Se propuso ayudarlo O frenarlo En lo que terminó Causando Así que desde ese momento Todos ellos Se comprometen Para detenerlo Justo ahí Aparecen besoyines Y Hoss Quienes escucharon Parte de la charla Ya que también Están en busca De información Principalmente acerca De la liga de villanos Davi O sea Touya Y también sobre la palabra Mencionada One for all Y ahí Endeavor Se acuerda De Deku Recordemos que Deku Aún no despierta Sigue inconsciente Bueno En realidad Se encuentra Frente a todos Los predecesores Del one for all O sea Se encuentra En este mundo Subconsciente Por así decirlo ¿No? Ahí hablan De todo lo Ocurrido recientemente Se nos revela Que la gente normal No puede lidiar Con el one for all Pues como explica El cuarto portador Él falleció De senilidad Pasar tanto tiempo Con ese don Y varios dones De gasto Su tiempo de vida Eso le parecería Extraño a Deku Pues All Might Tuvo el don Durante más tiempo Y sigue vivo Pues la respuesta Es que All Might No tenía don Al igual que él Lo que sencillamente Da como una conclusión De que Deku No puede pasar el don A alguien normal Sino que debe hacerlo Alguien como él Ya que si no puede causar Este problema Del tiempo de vida Y el desgaste Todo esto Pero como dice El primer portador En la época actual Eso es prácticamente Imposible Mientras más pasan los años Más gente con dones hay Y cada vez Hay menos personas Que no tengan alguno Así que Lo más probable Y creíble Es que Deku Sea el último portador Del don La séptima portadora O sea Shimura Le hace una pregunta A Deku De que Si está preparado Para acabar con Shigaraki Ya que Ellos al estar dentro De él También vivieron La escena Cuando Deku Dijo sentir Que Shigaraki Pedía ayuda Ellos dudan Un poco de esto Pero Deku Explica que Esto fue diferente Que lo sintió diferente Que fue como si Shigaraki Por dentro Fuera un niño Llorando Sabe que quizás Haya que matarlo Pero igual Quiere intentar Salvarlo Todos los portadores Seguirán Lo que el corazón De Deku Mande Ahí Antes de que Deku se despida Shimura le dice Que el gran Torino Sigue con vida Y que le mande Un saludo De su parte Y antes de salir De esta escena Les presentaré Bien Cada uno De los portadores Con los zones Que conocemos El primer portador Joichi Dueño original Creo que el don Es obvio El cual Del que estamos hablando ¿No? Segundo portador El don que tiene Aún es desconocido Pero lo conoceremos Más adelante El tercer portador Tiene el don De incrementar Repentinamente Su fuerza y velocidad Me olvidé El nombre exacto De este don Pero se van a dar cuenta Porque literalmente Es cuando incrementa Su velocidad De una forma increíble Cuarto portador Tiene el don Del sensor de peligro Creo que ya lo hemos visto Hace poco Quinto portador El látigo negro Sexto portador La cortina de humo La séptima portadora El don de flotar Y en el caso Del octavo No Pues recordemos Que All Might No tiene don En el exterior Mientras All Might Seguía al lado De Deku Llegan House Y Bestogenist Para hacer las preguntas Sobre el one for all Y Deku Y bueno Que relación Tienen estos dos All Might Sabe que este caso Es muy diferente Y decide revelarles La verdad Pero en un lugar Más privado Más tarde Endeavor House Y Bestogenist Se presentan Ante la prensa Confirman que parte De la declaración De Davy Es verdad Y para calmar A la población Explican Cuál es el siguiente plan Desde ahora Todas las escuelas De héroes Empezando por la UA Se convertirán En refugios Para todas las personas De esta forma Sabiendo que hay menos héroes Reducirían las zonas Para proteger Sobre las preguntas Del one for all Ellos respondieron No saber nada Esto para proteger A All Might Y Deku En el momento Que Deku despertó Pero luego de ver Todas las consecuencias De la pelea Sabiendo que Shigaraki Está en busca de él Y únicamente él Y que podría volver En cualquier momento Localizándolo fácilmente Como fue la última vez Decide que se irá De la escuela Su madre no quiere Pero sabe Que no puede evitarlo All Might Esa es una situación Bastante compleja Pues recuerda La promesa que se hizo De que lo acompañaría Y protegería Y es lo que decide Continuar a hacer Así que Desde ese momento Deku será como un vigilante Que irá por sí solo Mientras sigue en contacto Con All Might Endeavor House Y Bestoginist Pasa a ver al Gran Torino Y le avisa De lo que le dijo Shimura Gran Torino Le entrega su bufanda Y Deku sale listo Para su nueva misión También le deja Varias cartas A todos sus amigos De la clase Contándoles toda la verdad Y el motivo Por el cual se va Pues en abril Deku dejó la escuela De héroes La tarea de Deku Es básicamente Detener a la mayor cantidad De villanos posibles Como cuando ayudó A Shindou y a Nakagame Donde ambos se veían En apuros Al pelear Contra un antiguo villano Muscular Este casi acaba con Shindo Pero ahí aparece Deku Y lo salva épicamente Muscular Lo reconoce al instante Y este Está con muchas ganas De venganza Pero Deku Con el uso En la cortina de humo Logra despistarlo Para pelear contra él Tiene mucha más ventaja Ahora eh Gracias a predecirlo Con el sensor de peligro Y atraparlo con el látigo Muscular Sigue intentando atacar Pero Deku Acaba con él De un golpe Para después entregarlo A los oficiales O sea todo fue muy rápido Ahora Y pensar que hace mucho tiempo A Deku le costó mucho Enfrentarse a él En una noche también Ve como una mujer Furra indefensa Es confundida por los civiles Como si fuera una criminal Pero Deku llega justo a tiempo Y la salva Lo bueno Es que sigue en comunicación Con All Might Quien le trae hasta su comida Cada vez que puede Todo está acorde Al plan de momento Aunque parezca Que algunos de los portadores Desconfían de Deku Por su optimismo Y todo eso El primer portador Se encarga de explicarles Que confíen en él En Deku Para poder detener a Shigaraki Más tarde Mientras Deku Seguía comunicándose Con el equipo De un lugar Viene un disparo Que destruye su teléfono Y GPS La persona responsable De esto Es la mujer De cabello morado Que vimos anteriormente En la prisión Se llama Lady Nagant Con su don original De rifle Con el cual Puede transformar Su brazo derecho En un rifle Utilizar su cabello Para crear varios tipos De balas Y teniendo hasta Un alcance De 3 kilómetros También tiene un segundo don Levitar en el aire El cual se le dio Alford One Como pago Por trabajar con ella Con la misión De perseguir y capturar A Deku O sea Tiene como una especie Contrato con él Deku usando el látigo Trata de evadirla rápidamente Pero piensa En que debe de hacer No sabe si retirarse O pelear Pero la habilidad De esta mujer Con las balas Es muy grande Pero Deku Con su velocidad Logra esquivarlos E ir hacia ella Lo que hará La peli morada Ahora es prepararse Para pelear Pero llevando consigo A la hora inútil Chisaki Por otro lado Luego de la pérdida De la comunicación De Deku Adomite es atacado Por unos criminales Y es acorralado Pero aunque esté Más débil que antes Esto no lo detiene A pelear Para conseguir su objetivo Lady Nagant Con el nuevo don De levitar Cambia su ubicación Como quiere Para disparar Desde distintos lugares A Deku Y darle Este ahora trata De pensar en una estrategia Para lograr evitarla Ahí es cuando Usa la cortina De humo Pero de forma excesiva Como este Deku No tiene mucha experiencia Con ese don No calcula muy bien Las cantidades de humo Lo cual puede hasta Afectarle un poco A él Luego de desaparecer De la vista De Lady Nagant La cual por cierto Estaba recontratenta Deku lanza Cuatro señuelos Por lugares distintos Para por ahí Salir de un lugar Inesperado Estar bajo ella Para atraparla Con su aumento De velocidad Pero esta De un golpe Logra soltarse Y volver a esconderse Y ahora El acorralado Es Deku Mientras eso Cuenta un poco De su pasado Antes de volverse Una criminal Ya que ella También era una heroína Cuando los justicieros Eran ídolos Algo positivo Para la sociedad Pero en su caso Ella hacía El lado cruel Del trabajo De un héroe Eliminar De la faz De la tierra A sus objetivos Hasta que un día Ella se cansó De ese trabajo Se cansó De seguir Estas órdenes Y acabó Con el presidente De la seguridad Pública Quien era Que le mandaba Hacer todo esto Esa información Es nueva Para Deku Ya que según Toda la información Que rondaba La seguridad Pública Se encargó De cambiar Los hechos Y causas Del arresto De ella Para no causar Dudas Ni nada Por el estilo Me imagino Justo ahí Deku logra Dar con el patrón De Lady Para contraatacar Y cuando estaba A punto De ir hacia ella Esta apunta Hacia el indefenso Chisaki Y le dispara Lo que le sorprende A ella Es que Deku No la pensara Dos veces Y fue directo A salvar a Chisaki Fue directo A salvarlo De ese disparo Con toda su velocidad Al máximo Alcanzando hasta la bala Rápidamente Vuelve en combate Y con una enorme Velocidad incrementada De uno de sus doles Lady Nagan Se deja caer Y se da cuenta De lo que hizo Deku De como salvó A alguien Que es su enemigo Sin importarle eso Fue directo A salvarlo Como un héroe Auténtico Como un héroe Diferente a lo que Ella veía Un verdadero héroe Deku rápidamente Toma su mano Para evitarla Dejarla caer Y le dice Que luche Al lado suyo Que siente Que su corazón Aún es el de una heroína Ella lo mira fijamente Y mientras sonreía Le dice Que él Es uno de los héroes Auténticos Instantáneamente De decir esto Su cuerpo explota Esto Ya que hizo un pacto Con Alforwan Y este preparó Algo por si Ella traicionaba El plan Nagan estaba Por caer al suelo Y justo a tiempo Aparecen House y Endeavor House al enterarse De todo Quien ya conocía A Nagan Le da todos los ánimos Posibles Para que ella Siga en pie Y luche Junta a ellos Para que no cierre Los ojos Que aún es una heroína Al escucharlo Ella abre los ojos Y con todas las fuerzas Que le quedan Les dice todo Lo que sabe Sobre llevar al objetivo A una mansión En el bosque Y que hay varios Más como ella Cuando todo se calmó Chisaki sigue En la locura Pidiendo que lo lleven Con su viejo Para disculparse Pero Deku No se olvida De todo lo que le hizo Él a Eri Por lo que le dice Que primero debe ser Capaz de disculparse Con Eri Para llevarlo con el viejo Justo ahí Llega Almeid Para llevarse a Nagan De emergencia Deku Endeavor House Y varios héroes más Llegan a la ubicación Con la esperanza De encontrar algo Pero parece que La mansión Era una trampa Que les dejó Alforwan Solamente encuentran Un video Ya que parece que Este tenía previsto De que todo esto Pasaría tal cual Todo esto Para hacerle saber De que dentro de todo Que él es quien le interesa Ahora Deku Él es su objetivo principal Para después Detonar el lugar Los héroes dialogan Sobre todo lo que está pasando Ya que cada vez más héroes Están tirando la toalla Y debería de considerar Revelar a todos Los héroes La información del One for all Aparte Sin héroes ni policías Deku Es de lo poco Que les da información Ya que prácticamente Sin él No sabrían nada Sobre los villanos Ni nada más Y hablando Del joven Midoriya Este se encuentra Atrapando asesinos De manera rápida Inclusive Luego de ver Que all for one Lo tiene fichado Solo y únicamente A él Le dice a All Might Que lo deje Que se aleje de él Que no lo siga Que no se preocupe más All Might no se olvida De la promesa Que le hizo a él Y a su madre De protegerlo Pero Deku Ya tomó una decisión Y decide ir Solo por su cuenta Los rumores Cada vez se muestran Más acerca de Deku Como tal individuo Que usa varios dones Como all for one Pero para ayudar A los héroes Los héroes Le dicen a Deku Que recibirán ayuda De extranjeros Pero él Insiste en seguir Pero hasta está pasando Lo inevitable Y la gente Piensa que él es un villano Más por tener varios dones Ahora está contra un villano Que controla civiles En su contra Deku intenta pensar En una estrategia Para vencerlo Pero sus energías Están casi al 0% Pero cuando parecía Estar en un verdadero aprieto Aparece de la nada En el cielo Bakugo Y ataca al criminal Y no solo él Sino toda la clase De primero A Lo que pasó Es que ellos Se dieron cuenta De que los héroes Les estaban ocultando Cosas relacionadas Con Deku Y se plantaron De frente a Endeavor Para pedirles Información Para poder dar Con la ubicación De Deku De esa forma Todos por decisión propia Se pusieron la misión De traerlo de vuelta A la escuela Ya que hasta el director Dio la aprobación De que este sería Bienvenido Ahora Todos los compañeros De Deku Están frente a él Para intentar dialogar Y llevarlo de vuelta Pero Deku Está totalmente En contra de eso Él planea Seguir por su cuenta Porque él Directamente Para toda la escuela Toda la gente Que está ahí Refugiada Y para todos sus compañeros Es una amenaza Ya que los villanos Pueden estar con él Cuando se les dé la gana Por ese choque de opiniones Deku haría todo lo posible Para escapar de ese lugar Y la clase A Intentaría llevarlo consigo Por lo que ahí comenzaría Un duelo Entre Deku Versus La clase A Deku con el uso De sus dones Intenta escapar de ellos Para perderlos de vista Pero ellos Con un ataque organizado Intentan evitar esto Mientras dialogan Recordando sus épocas Juntos Como Koda Con las aves Cero con la cinta Jiro recordando La época en el festival Y lo tanto que le ayudó Ojiro Tokoyami Sato Momo Kaminari Shoji Todos recordando Cada época que pasaron juntos Los problemas que lograron superar Tratando de hacerlo entender De que en esto También deben de estar unidos Por más que Deku Quiera estar con ellos Él intenta protegerlos Alejándose Mientras Boila Pierde la máscara Y es frenado por el hielo De Todoroki Mientras este lo observa Le pide que comparta Esta responsabilidad Con todos ellos Con sus amigos Que no se quede Toda esta tarea Él solo Soyo también está ahí Y le dice que le importa Que es su amigo Que no dejará Que se vaya solo Deku con todo el dolor Rompe el hielo Y se va volando rápidamente Mineta lo atrapa Un rato Pero es inútil Deku toma vuelo Y empieza a irse Con el látigo Rápidamente Pero la clase Con el trabajo en equipo De Mina Tokoyami Uraraka Logran crear un impulso Para alcanzarlo Baku con toda su fuerza De explosiones Logra hacer acelerar Mucho más Para que Ida Logre alcanzar A Deku Con toda su velocidad Y tomarlo de la mano En el aire Deku pide que lo suelte Pero él dice Que tomará de la mano De quien se encuentre perdido Pues eso Es lo que hace un héroe Deku en ese momento Pierde todas sus fuerzas Y cae ante Ida Kirishima ayuda A amortiguar la caída Hasta que finalmente Están en el suelo Y todos reunidos Nuevamente Están todos juntos Ellos quieren que Deku vuelva Pero él tiene miedo De exponer a toda la gente Que está refugiada Ahí Bakugo Le dice que recuerde Aquel momento Que lo salvó Momento en el que Él se movió Sin pensarlo Reconoce que siempre Lo menospreció Pero con el tiempo En la escuela de héroes Logró comprender Más su fuerza Y su propia debilidad Ahí mismo Se disculpa Ante él Por todo lo que le hizo Le dice que Todos juntos Salvarán a las personas Y ganarán finalmente Ahí mismo Deku cae En brazos de Bakugo Y procede Ir con el resto Para ingresar A la UA Pues Aunque el primer obstáculo Haya sido superado Falta el segundo Y es hacer que la gente Reciba a Deku Pues Lo que pasa Es que todas las personas Ya saben que Shigaraki anda tras él Y Lo desprecian Totalmente Lo quieren fuera de ahí Eso hace retroceder Un poco a Deku Pero Uraraka Le hace saber Que él ya no está solo Y que ella Es quien actuará Esto es algo Que ya se veía venir Tanto el director Como todos Lo sabían Si hablamos de seguridad El director nos explica De que la escuela Está totalmente segura Ante cualquier caso Tiene hasta 300 placas De seguridad Bajo tierra Todo un sistema Para el refugiado Y todo eso Pero aún así Eso no quita el hecho Del desprecio De toda la población A Tdeku Ya que para ellos Es una amenaza Gente que aún teme Por su seguridad Bestoyin esto explica Cómo fue la vida De Deku Fuera de la escuela Luchando sin descanso De que necesita Siquiera un tiempo Para reposar Pero eso no logra Calmar nada Hasta que finalmente Uraraka se para Encima de la escuela Y llama la atención De todos Para explicar De la importancia De Deku De que él Solo pensaba En pelear Que está todo Debilitado Sin descansar Que él siguió Luchando hasta el final Ella solo pide Un poco de tiempo Que ellos como héroes También son personas Y necesitan pensar Para actuar Necesitan un tiempo Así como cualquier ser humano De esa forma Para poder Protegerlos a todos Con una sonrisa En el rostro Uraraka Les pide su ayuda A toda la gente Que permitan A Izuku Midoriya Descansar Y prepararse Porque A pesar de todo Y de que es un héroe Es un estudiante más Él quiere asumir La responsabilidad De su poder Y quiere que la gente Le puedan permitir Que pueda lograr esto Y que la gente Le permita Que ese lugar Siga siendo Una academia De héroes De Kual escuchar El discurso Cae al suelo Con lágrimas en los ojos Mientras el niño Que ayudó desde el pasado Y la mujer Que también ayudó Hace poco Llegan para poder levantarlo Ambos aprovechan Para agradecerle Por ayudarlos La gente que observa Empieza a despertar Empieza a cambiar De opinión El primero Es este hombre Que vimos en el inicio De toda la historia Que apoyaba al joven Midoriya Cuando no tenía Ni siquiera un don Y así como él Hay varios más Que ya están cambiando Pero cerrando Toda esta discusión De Kual hace la promesa De que recuperarán Todo lo perdido All Might Se encuentra Solo en una plaza Abandonada Frente a su estatua Ensuciada Por la gente Que no cree en los héroes Justo ahí Aparece nuevamente El asesino de héroes Stain Interrogándolo De que él es un impostor Del verdadero All Might Justo ahí Lo esconde Para que observe Cómo una mujer Llega a limpiar El desastre Que le hicieron A su estatua Stain dice Que ella viene Cada día A limpiar Lo poco que queda Pues esa mujer Es la última persona Que salvó All Might En aquella pelea Stain dice Que All Might No se defendía Por su don All Might No es por lo que peleaba Sino por su sonrisa En el rostro Y All Might Al escucharlo Se queda pensando Antes de irse Stain le entrega Una información Que estaba en Tártaro Y le dice Que haga lo que tenga Que hacer Si realmente Es un héroe Por otro lado Nuevamente Los estudiantes Le dan rápidamente Un baño a Deku Ya que este No se bañaba Se va unos cuantos días Creo eh Justo cuando Deku Pensaba en disculparse Con All Might Por ser algo cruel Con él Aparece este Repentidamente Por la ventana Y bueno Se disculpa Con él también También se disculpa Con el resto de la clase Pues también informa De que Por toda la información Se sabe De que la batalla final Se está por acercar Deku se queda dormido Completamente Mientras está rodeado Por todos sus amigos Bueno Sobre aquella información Que Stein le dio A All Might Este la compartió Con los héroes El tiempo que tenía previsto Ha cambiado Gracias a un estudio De onda Que usaron en Tártaro Dieron con la información De los villanos Que completarán Algo en 38 días Lo que significa Que es mucho menos tiempo Y lo que significa Que Shigaraki Será receptáculo perfecto Dentro de tan solo 3 días En casi nada Por lo que los héroes Aún necesitan tiempo Para poder prepararse Y para poder detener A Shigaraki Por lo que consiguen Una ayuda Para poder frenar A Shigaraki De momento Para ser exactos Ayuda la cual Vendrá del extranjero La heroína Número 1 De los Estados Unidos De América Star and Stripe Or for One Quien está escondido Junto a la liga Es consciente De que momentos Muy importantes En la historia Se acercan Y que su plan Va de maravilla Ahora Tiene amigos En todos los rincones Del mundo Quienes se encargarán De que cada país Vea por sí solo O sea Que no se entrometa En la batalla Actual en Japón Además Ahora solo tendrían Un obstáculo Proveniente del extranjero Y sería La heroína Star and Stripe La mujer Más fuerte Del mundo Una pelea importante Que se avecina Y el villano Lo sabe más que bien De esta forma La hora del enfrentamiento Llegaría Los seres estaban A la espera De la llegada De estar ante ellos Y todo eso Como quedaron Pero ninguno De ellos contaba Con que alguien Se les adelantaría Antes de aquel encuentro Y ese alguien Es el mismísimo Shigaraki Quien después de los Acontecimientos Se mostró Frente a la heroína Extranjera Star Ella Acompañada de su equipo Aunque tenga Múltiples caminos Por los que pueda ir Solo piensa en uno Y es el de pelear Aquí Y ahora De esa forma Star y su equipo Parten hacia Shigaraki De una Shigaraki De nuevo despertar El cual también Hará lo mismo De esa forma Comienzan Star muestra Su don llamado Nuevo orden El cual le permite Aterrar la realidad Tocando físicamente Al sujeto Y diciendo su nombre Alterando las reglas De este en cuestión Como quiera ella Don que le llamó La atención a Shigaraki Para robarlo Star va con todo Hacia Shigaraki Recordando sus motivaciones Como de aquella vez Cuando era niña Donde un estudiante Japonés le salvó Si Aquel hombre Era Orman Donde desde ese día Ella lo vio Como su modelo A seguir No olvidó nunca Su mirada Y su sonrisa Con esos mechones De cabellos Pues ese símbolo De la paz Siempre está ahí Y no se puede escapar De él De esa forma Star dejó acorralado A Shigaraki Al tocarlo Poniendo la regla De que si se mueve Su corazón Se detendrá Tales palabras Podrían indicar El final de esta pelea Pero había algo De lo que Star No era consciente Y es que su don Tiene un límite Si bien puede cambiar El nombre de un sujeto Al tocarlo Y decir su nombre Hay una diferencia enorme Entre un objeto Sin vida A algo vivo Algo que piensa Como Shigaraki Pues este Con todo lo sucedido Anteriormente En los enfrentamientos En las caídas Está internamente En una situación compleja Donde no sabe quién es ¿Es Shigaraki O es R4-1? Ya que con el accionar De este último Dentro del cuerpo De Shigaraki Las conciencias de ambos Están en una fusión Donde R4-1 Tiene el control Del cuerpo Cosa que nadie sabía Con tales dudas Dejan a este hombre En su propia duda De quién es él Haciendo que el don de estar No tenga efecto Estar se da cuenta De la gravedad Del asunto Por lo que ahora Con su equipo Debe de ir Con todo Para eliminarlo Hacerlo polvo En la única forma Ya que Shigaraki Es una amenaza No solo para Japón Sino que para todo el mundo Con su don Cambia el estado Del aire De cierto rango Creando una versión De ella Mil veces más grande Con el que da de todo Para reducir al villano En átomos Todo como una heroína Para ponerle fin Al villano Que ni el mismo All Might Pudo vencer Que aunque a veces Sienta la carga De que su don No le funcione Como debe a veces Sabe que cuenta Con su equipo entero Para las batallas Que no debe de compararse Siempre con All Might Ya que ambos Son los más fuertes Del mundo Con la ayuda Del ejército Del Estados Unidos Los Tiamat Vienen en camino Misiles crucero Intercontinentales Hipersónicos De última generación Para darle fin A este villano Donde con trabajo En equipo De Star Su equipo Y los misiles Dieron con una enorme Explosión Hacia Shigaraki Shigaraki El cual Pudo sobrevivir Ella conocía El don de estar Al punto de que Pudo esconderse Bajo tierra Justo a tiempo Para poder sobrevivir A aquella explosión Rápidamente Vase a Star Para acabar con ella Y darle un mejor Uso a su don Todo está perdido No hay forma De escapar El equipo de Star Le pide que le mande Contra ellos A Shigaraki Para detonar Sus naves Y acabar con él Sin importar nada Pero Star Decidió no hacerlo Decidió no moverse Dejando que Shigaraki Llegase hasta ella De esa forma Shigaraki Consigue entrar en tacto Con ella Para poder robar Su don De nuevo orden Pero de un segundo A otro Shigaraki Y todos sus dones Empiezan a estallar Esto gracias A Star Quien en el último segundo Antes de ser robada Usó el nuevo orden Para una última regla Que su don Se revelara Contra los otros dones En el cuerpo de Shigaraki Resultado Que también daría El final De Star Quien estaba dispuesta A pagar este precio En sus últimos segundos Estando en el aire Agradecida por su equipo Quienes eran como sus hermanos Y agradecida Con Ormite A quien intentó Devolverle el favor Ella Termina desapareciendo Por el inevitable Deterioro Que le dio Shigaraki Shigaraki Está en un completo caos Una autodestrucción Masiva Por la última orden De Star Hacia su don En su interior Causando que el resto De dones Se vayan destruyendo Poco a poco Shigaraki Necesita encontrar Alguien A quien darle El nuevo orden Antes de que Todo su interior Se convierta en nada Antes de desaparecer La mujer del interior Shigaraki Por R4One Evidentemente Deja en claro algo Mientras las personas Sigan manteniéndose de pie Para salvar las unas A las otras Alguien adquirirá La voluntad del heroísmo Y sin lugar a dudas Ellos te derrotarán De esa forma Desapareciendo Del interior De Shigaraki Con el cielo despejado Y el enfrentamiento Finalizado Star ya no está con nosotros Y la noticia Pasó por todo el mundo Que la heroína Más fuerte del mundo Ha sido derrotada Tal impacto Causó Nada más Y nada menos Que el resto de países Que iban a ayudar a Japón En este enfrentamiento En su lucha Contra Shigaraki Dieran un paso al costado Y se centraran Solo en cada uno En lo suyo Dejando a los héroes Como en el principio Solos en esta pelea El equipo de Star Que pudo sobrevivir Va hacia nuestros héroes Y les brindan Información que obtuvieron En sus naves Ya que éstas Pudieron grabar la batalla Para analizar Cada don del villano Aunque mencionar Que tal deselaza El enfrentamiento Puso triste A Armite Ya que él Hubiese querido ver A Star O también llamada Cassie De la información De las naves Se pudo saber De las ventajas Que nos dejó la heroína Y es Más tiempo Para Deku Y sus amigos Ya que con el estado Actual en que se encuentra Shigaraki Para recuperarse Tendrán por lo menos Una semana Para usarlo en su ventaja Para poder derrotarlo En el día de la guerra final Una guerra que no será Nada fácil Ya que tendrán que acabar Con el mismísimo Shigaraki Con R4W1 Con su cuerpo original Davi Con el poder de las flamas Toga como una espina Al costado Los restantes de alta gama Como también Los villanos sobrevivientes Del frente de liberación Sin mencionar Que aún deben de lidiar Con los villanos Y criminales Sueltos en las calles Tras el ataque a la prisión Así es Todo está recontra complicado La guerra final Será un hecho Que marcará Un antes y un después En todo el mundo Y la clase primero A Por su lado Se ha estado preparando En un intenso entrenamiento Para la llegada del momento Cosa que admira Armaid Yendo con la liga de villanos Vemos a Shigaraki debilitado O bueno El otro R4W1 Ya que no olvidar El detalle importante De lo que sigue pasando En el interior Shigaraki Actualmente este cuerpo Está siendo controlado Por el R4W1 Por Afo Desde hace un tiempo ya La suma de dos en uno El avance de la función De las mentes de ambos Shigaraki está enojadísimo Enojado con todo Con los héroes Con todo lo que dejó Armaid En el mundo Contra todo ese tormento Afo por su lado Está tranquilo Sabe las rutas que maneja Para lograr sus objetivos Que si bien La perfección de su recipiente Shigaraki se retrasó un poco Él sigue teniendo sus cartas Y amigos de sobra Por todos lados Bueno En este tiempo extra Los héroes continúan Con su preparación Como los de primero A Entrenando Ya que Seamos honestos Esta pelea que se avecina Será mucho más complicada Que la anterior No es solo que ahora Son la mitad de héroes En pelea Sino que Shigaraki Vendrá con más poder Y que además Pueden atacar en cualquier momento Ellos deciden Ah Y otra cosa El traidor Eh ¿Qué? Pues sí Cuando me refería A las cartas Y amigos de R4W1 Me refería de todo tipo Incluso De gente infiltrada En la misma escuela de héroes Y entre ellos Están Aoyama Y sus padres El cual fue el culpable De filtrar la información Para R4W1 Desde hace tiempo Eso explica Las inexplicables Apariciones de la liga Ante los héroes Cadenas que llevan Esos tres Por una decisión Que tomaron hace tiempo Principalmente Los padres Ya que Aoyama Había nacido Sin su propio don Sus padres Solo querían Que su hijo Alcanzara sus sueños Que no sea diferente Que pudiera encajar Condenándose En el momento Que dejaron Que Afo Le diera Un don A Aoyama Estando desde ese momento Bajo su control Y miedo Y sus órdenes Sin opción De traicionarlos Si es que aprecian Sus vidas Y ahora Hay otra orden Que cumplir Aoyama tiene que seguirla Tiene que llevar a Deku A un lugar Solo Para que los villanos Puedan capturarlo Y tiene que hacerlo Si quiere que sus padres Y él vivan Lo que ninguno de ellos Sabía Era que alguien Estaba escuchando Toda la conversación Que estaban teniendo Esos tres Esa persona Es Hagakure La cual apenas Descubrir eso Fue en busca de alguien Y ese alguien Es Deku El prota Está impactado Si que ha visto A su amigo Más sombrío Desde hace tiempo Y vino a ver Que es lo que estaba pasando Pero Aoyama Ya no podía más Y le revela que si Efectivamente En cada situación Él fue el culpable El que dirigió A los villanos Hacia ellos Entre lágrimas Y caos Aoyama sabe Que no tiene salvación Sus padres Están condenados Por All for One Sus padres Quienes hicieron Todo esto Por su felicidad Por lo cual Tuvo que poner en peligro A sus amigos En cada ocasión Incluso Hasta ahora Aoyama con su láser Ataca a Deku Pero el láser Es evadido por Hagakure Quien usa su poder De reflectar la luz La cual Está muy triste Todo este tiempo Donde pudieron haber muerto Por los villanos ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué pasaba por su cabeza Al estar con ellos Quienes supuestamente Eran sus amigos? Deku No pierde el tiempo Y con su lático Atrapa a Ooyama Y a sus padres Llevándolos con sus superiores Esto es increíble Una traición Ormite Los héroes Sus amigos Todos están decepcionados Los traidores No tienen información Que dar Ellos solo tenían que seguir Las órdenes que se les daba Para no morir En el caso de Aoyama Él solo se siente Como un villano Alguien que traicionó A sus amigos Y a todos Que está podrido Y que no tiene salvación Pero Deku al escucharlo Lo interrumpe Diciendo que eso no es así Que incluso hubo ocasiones Donde él salvó a sus amigos O hasta en extraño Llamado de auxilio Si no No estaría llorando Ahora mismo Así como otra heroína Que fue manipulada Por Orfor One Nunca vendió su alma Nunca vendió su espíritu Nunca se quebró Eso es todo Hacer algo malo No te condena A ser un villano El resto de tu vida Le dice a Aoyama Que todavía puede ser un héroe Objetivamente hablando En la situación actual Aoyama y sus padres Son un peligro No saben nada de ellos Y tienen que estudiarlos En el hospital Para ver si no tienen Algo implantado Como Lady Nagat En su tiempo Pero se logra ver Una oportunidad en esto Si bien el problema Es que no pueden encontrar La ubicación de Orfor One Ahora tienen a una persona Que podría engañar A este villano Y ese es Aoyama Que como lo hizo En varias ocasiones antes Aún tiene una orden pendiente De la que se pueda agarrar Junto a todos los héroes Sus amigos confían en él todavía Aunque sea algo jugado Es una grandiosa oportunidad Es ahí donde Aizawa Vuelve a entrar en acción Que estaba recuperándose El cual al igual que los chicos Confía aún en Aoyama Para el plan que tiene Entonces Los preparativos comienzan Inspeccionan cada ubicación Los héroes se preparan Como en el equipamiento De Ida y Deku Con la ayuda de Hatsume Y la clase de soporte O sea La nueva armadura De los brazos de Deku Como la armadura de Ida Ya que en esta situación Lo mejor es limpiar A todos los villanos Lo más pronto posible Por otro lado Ormite llevaría una reunión Con algunos héroes Y oficiales Para hablar sobre Las estrategias Que manejarán En esta guerra final Pues gracias a la información De la pelea De estar con Shigaraki Pueden tener muchas cosas En cuenta Como sobre el increíble incremento De poderes Shigaraki Como de su fusión de mente Con Orfor One O sea que Shigaraki en realidad Es afo Es ahora un ser Mucho más peligroso Tanto así Que por nada en el mundo Pueden estar en el mismo escenario Shigaraki Y Orfor One A la hora de pelear Porque si eso sucede No existirá oportunidad Alguna de ganar la pelea Y no solo Orfor One En realidad Sino que toda la liga De villanos El objetivo Es que todos Estén por separado Para derrotarlos así Uno por uno Dividiendo a los héroes Por distintos grupos Para lograr eso Se necesita de una estrategia Bien formada Estrategia donde participará Aoyama Volviendo con Aizawa El cual ya está algo mejor Luego de que con exámenes Se confirmara De que ni Aoyama Ni sus padres Tienen ninguna alteración Como en el caso De Lady Nagant Se sabe que lo único Que ellos tienen ahora Es miedo Aoyama le teme a Afo Quiere dejar todo atrás Aizawa le dice Que sus pecados Siempre estarán con él Después de todo Cuando todo acabe Puede que él ya ni sea Un alumno de la UA Lo único que puede hacer ahora Es pelear Él nunca les enseñó A sus estudiantes A vivir una vida Llena de culpa Le dice que camine Junto a sus amigos Que se quede con ellos Porque lo protegerán Por otro lado A quien volvemos a ver Es a Himiko Toga La cual en medio De la ciudad destruida Visitó su antigua casa Recorriendo los pasillos Hasta su habitación Teniendo todo tipo De recuerdos Esa se encuentra con Davi El cual está ansioso Por lo que viene Por la guerra que se avecina Por el cambio Que planean hacerle al mundo Davi decide quemar Toda esa antigua casa De Toga Y le entrega La sangre de Twice Que pudo recolectar En su último encuentro Ya que el poder de Toga Es más efectivo Para usar los dones De las copias Cuando es una persona A la que aprecias Lo que significaría Que con esa sangre Podría copiar a Twice Pero no solo eso Sino que podría usar El don de Twice Para multiplicarse En la guerra Y por otro lado También veremos En la acción a Spinner El cual Claro Es un heteromorfo Lo podemos ver Pero al igual que él Existen varios criminales Heteromorfos Seres que tienen Un odio y rencor Hacia la sociedad Y los héroes Seres que admiran a Spinner Para ser guiados por él Es por ello Que a Lagarto Se le asigna la tarea De guiar a estos seres Como su ejército En la futura guerra Volviendo a la escuela Estamos a nada De que comience todo Armite y compañía Informaron a todos los héroes Sobre la estrategia Que usarán Para esta guerra final Donde todos preparados Se despiden De sus seres queridos Y salen de la UA De momento Hacia un hogar provisional Hasta que comience El primer movimiento Deku aprovecha Para ir hacia Auroraka Y agradecerle Darles las gracias Por aquel discurso Que dio el otro día No había encontrado el momento Perfecto para decírselo Y todo eso Ella dice que No se preocupe Mientras observa la ciudad Ella menciona Que al dar el discurso Todo apareció en su mente Pero que De cierta forma Aunque sea una villana Que ayudó a arruinar La vida de varias personas Siente que se veía algo triste Algo que Deku También vio En Shigaraki Al enfrentarlo Pero sin importar Que Tienen que detenerlos Como era de esperarse R4W1 Se comunica con los padres De Oyama Para seguir con la supuesta Orden que les dio Anteriormente El cual seguiría La espera De que Oyama Cumpla con la orden De llevar a Deku A un espacio a solas De esa forma El día de la operación Llega Deku se encuentra Con Oyama En el sitio Indicado a solas Fingiendo Una conversación Sorpresa Entre estos dos Así es Toda una actuación Donde Oyama Insiste a Deku Para que se quede Para luego contarle De que él es un traidor Para proteger a sus padres Si Todo un teatro Que R4W1 Se comió Mostrándose Ante los dos Donde rápidamente Oyama le impacta Con su láser R4W1 Ahora No le importa nada De que si esto Era una trampa O no Trae a todos los villanos Consigo Para acabar Con los héroes Y tomar El One for All Pero de pronto Los héroes Aparecen también De golpe Mediante los portales De Kurogiri Espera ¿Qué? A ver, a ver, a ver Todo esto como pasó Muy rápido Vamos a explicarlo Con más calma R4W1 en la llamada Con los padres de Oyama Podría haberse dado cuenta Al instante Si ellos estaban mintiendo No solo por su habilidad Para darse cuenta de eso Sino que los padres Estaban con mucho miedo Y temen por sus vidas Pero es ahí Que con la ayuda de Shinzo Pudieron lograr engañar Al villano en la conversación El cual pudo mejorar Su don Para poder hacer hablar A los padres de Oyama Sin que sus emociones Se interpongan Ya con eso todo bien Lograron engañar A R4W1 Para que se fíe de Oyama En su encuentro con Deku Pero ¿Cómo harán Para enfrentarse Contra todos los villanos Que aparezcan ahí? Además Es peligroso Tener a todos los héroes Reunidos en el mismo lugar Con Deku Se delatarían al instante Es por ello Que revelan El siguiente paso clave Del plan Usar a Monoma Para que use Su don de copia En Kurogiri Si Este villano Que tienen capturado El cual Con poco tiempo De práctica Pudo dominarlo Y así Logró con éxito Abrir los portales Para llevar a todos los héroes Hacia el campo de batalla Davi apenas ver a su padre Endeavor se lanza hacia él Pero Todoroki No permite que ataque El plan de Armite Sigue Y encierran a todos los villanos En distintas jaulas Que son llevadas Hacia distintos portales Por separado Todo para ser divididos En distintas zonas Muy alejadas entre sí Porque con la realización De este plan Es que los héroes Lucharán en la guerra Contra los villanos Los villanos Lo cual seguían encerrados En las celdas De los héroes Intentan soltarse Y escapar Pero los portales Que había creado Monoma Con el don de Kurogiri Consiguen su cometido Haciendo que la liga De villanos Estén todos por separado En distintas zonas Separadas por muchos kilómetros Todo para enfrentarse A distintos grupos De héroes Como un grupo Contra Offer One Otro grupo Contra Shigaraki Otro contra Toga Y así Pero en un abrir Y cerrar de ojos Deku Quien tenía que enfrentarse Contra Shigaraki Es atrapado por Toga Y llevado por el portal Hacia una zona Muy alejada Cambiándole totalmente De ubicación Causando un grave problema Ya que Deku Debía de estar en la pelea Contra Shigaraki El grupo que estaba con él En el escenario Con Shigaraki Se da cuenta de esto O sea Bakugo Mirko Nejire Tamaki Edit Shot Y Bestoginisto Ninguno sabe Qué rayos pasó Con Deku Ni a dónde fue llevado Ya que sin él Tendrían la pelea Más complicada Contra Shigaraki Sin la ayuda del One for All Shigaraki logra Percatarse de su entorno E intenta escapar Al primer movimiento Pero se da cuenta De que el área Está cubierta Por una barrera Electromagnética Pues los héroes No es que solo Se quedaran con el plan De separar los villanos Y ya Para nada Pues Shigaraki Fue llevado precisamente A una arena En el cielo Cubierta de la barrera Donde con la ayuda De Hatsune Y la clase de apoyo Y demás Pudieron hacer esto realidad Pues a pesar De la falta de recursos Tiempo y corriente Con la ayuda De muchos héroes Crearon esta arena Cárcel voladora Y se encargan De mantenerla a flote Mientras el resto De héroes pelea En ella Además Tienen el apoyo De Monoma Y su don de copia Quien después De usar los portales De Kurogiri Empezó a usar El don de Aizawa Para borrar El don de Shigaraki Todo estaba Fríamente calculado Pero algo Con lo que no contaban Era de la desaparición De Deku Además que Shigaraki No se dejaría vencer Para nada Sin importar El borrado de Monoma Shigaraki Usa su propio cuerpo Cambiándolo de forma Y tamaño como guste Habilidad con la que Impacta contra Mirko De una Deku logra informar Al resto De la situación Que Toga lo capturó Hacia otro lugar Y que necesita Un portal de Monoma Para volver con su grupo Pero eso Ahora es imposible Al cerrar los portales Monoma Cambió la copia De don rápidamente Dejando el de Kurogiri Para usar el de Aizawa Evidentemente Estando en constante Contacto con él Para usar el borrado De don en Shigaraki Pasa que Si deciden quitar el borrado Por solo unos segundos Para atraer a Deku Las enormes manos Que se extendieron En la arena Activarán el poder De Shigaraki Eterioro Segundos que serían Suficientes para acabar Con todo el grupo De héroes Por lo que Deku Tendrá que buscar La forma de llegar Hasta Shigaraki Por sí solo Deku 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 Quien estaba con Urara Katsuyo Y el grupo Del mar Escuchan las indicaciones Sabe lo que debe de hacer Ahora Y rápido Pero antes tendrá que escapar De toga La cual quiere que Deku Sea su novio ¿Qué? Sí Lo más anticlimático posible Esta chica está Locamente enamorada Y cuando digo loca Me refiero a enferma Pues esta chica Ama a Deku Desde la primera vez Que lo vio Aquella vez que Deku Herido Lucía igual Que su primer amor Y lo que quiere Es su sangre Su forma de demostrar Su amor Es demasiado extraño Esa tipa está demente Deku intenta decirle Que no está bien Amar de esa manera O sea Que supuestamente Si aprecias a alguien No deberías de hacerle daño Pero toga Solo sonríe Pues ve como Deku Es igual que Uraraka En aquel enfrentamiento anterior Igual que sus padres Cree que los héroes Y las personas Que ellos protegen Son los únicos Que cuentan como personas reales Pero personas como ella Son separadas Y rechazadas El mundo La rechazó a ella Entonces ella Rechaza al mundo Mientras dice eso Ataca a Deku Y a Uraraka Tsuyu rápidamente Llega para ayudarle Principalmente para encargarse Junto a Uraraka De toga Ya que lo importante Es que Deku Llegue a Sashigaraki No puede perder el tiempo aquí De esa forma Usando el don de flotar Y el Fajin Del One for All Parte volando A una velocidad increíble Mientras que Tsuyu Y Uraraka Se quedan frente a toga Pelea la cual Le sería muy complicada Ya que esta villana Es impredecible Por donde sea Además de que daría uso De la sangre de twice Que le dio Davi La cual usa para Transformarse en su amigo Y usar su don de clonación Volviendo a la pelea Donde está Shigaraki Contra el grupo A la espera de Deku Las cosas estarían Muy complicadas Shigaraki ataca A los héroes Con la extensión De su cuerpo Con la motivación De que con esta evolución De su yo Puede estar Por encima del mundo Palabras que ni los héroes Saben de quien salen De la mente De Shigaraki O de R for One Bakugo no se queda atrás Aplica su ataque explosivo Más fuerte Pero no sirvió de nada Shigaraki le deja en claro De que no le interesa a él Que no es importante Que si alguna vez Se fijó en él Fue solo por Deku Con los ataques De Shigaraki Todo el grupo Quedan totalmente heridos Genesto Mirko Edeshot Quedando solo Bakugo Frente a Shigaraki Shigaraki lo toma del cuello Diciéndole que no es más Que un parásito de Deku Que la realidad es esa Pero de pronto Es sorprendido con el ataque De los tres grandes Si Me refiero a los heridos De Jire y Tamaki Y con la entrada A la pelea de Mirio Donde los tres Van con todo Teniendo sus propias motivaciones Las cosas por las que Pelean sin rendirse Pero el ataque conjunto De los tres grandes No fue para nada suficiente Para frenar al villano Pues Shigaraki Logra derrotarlo fácilmente Dejando el campo De batalla libre De nuevo Donde a lo lejos Shigaraki ve como Bakugo Se vuelve a levantar Para pelear contra él Bakugo pensando En que debe de acabar con él Tal vez así Puede alcanzar a Deku Bakugo Quien también era Otro admirador de Armored Y que lo que más quería Era su autógrafo Sus deploraciones Dan contra Shigaraki Pero no le causan daño alguno Cuando Bakugo Estaba por recibir el golpe Los tres grandes Intentan defenderlo Intentan salvarlo Pero este Es fatalmente impactado Por Shigaraki Que ando caído En el suelo Genesto No se lo puede creer El corazón de Bakugo Está hecho trizas Es cuestión de tiempo Para que muera Pero la esperanza No se puede perder Los niños observan A los adultos A medida que crecen Y los adultos Apoyan a los niños A medida que lo transmite Y así sucesivamente A la siguiente generación Los héroes Siempre han ejercido Su poder En nombre de esa causa Ante Genesto Y un Bakugo En agonía Vuelve a aparecer Ejizot El héroe ninja Don de cuerpo plegable Aquel poder Que le permite Infiltrarse donde sea Hasta invadiendo Cuerpos de otros Por lo que Heroicamente Decide sacrificarse Para reparar el corazón De Bakugo Y que este Vuelva a levantarse Con vida Shigaraki intenta Volver a atacar Pero Mirko Con todas sus fuerzas Que tiene Lo intenta detener Al igual que los tres grandes En ese punto El cuerpo de Shigaraki Tiene una enorme Acumulación de daño Sumando al estrés De su interior Que carcome su esencia Haciendo que su cuerpo Entre en una forma Defensiva Para este momento En particular Cuerpo con el cual Manda volar a Mirko Nejire y Tamaki Y en esto Intenta atacar también Pero igualmente Es derribado Mirio Es el único Que queda en pie El no tiene la forma De detener a Shigaraki Pero mientras recuerda Naito Ai Sabe que lo importante Es pelear con las sonrisas Y con el humor De pronto El equipo de soporte Se habilita a la barrera Electromagnética Por unos segundos Esto Porque Deku Llegó al campo de batalla El cual gracias a las naves Hermanas de Star and Strike Pudo usar su lático Para llegar hasta Shigaraki Más rápido Shigaraki apenas ve a Deku Va hacia él Rápidamente Después de tanta espera Finalmente Deku llegó Pero cuando el prota Intenta ver a sus compañeros Se da cuenta De que todos Fueron derrotados Jinisto Nejire Tamaki Mirko Y Bakug Pues Deku Llegó muy tarde Al ver todo eso Deku se enfurece Y toda su ira Sale en descontrol Mirio intenta tranquilizarlo Diciéndole que todo Se puede recuperar Que siguen vivos Que incluso Ejetsu se encuentra Salvando la vida De Bakug Gracias a Mirio Art for one Esté usando el cuerpo De Shigaraki Deku El segundo portador El segundo portador del One for all Y acompañado del poder De todos los portadores Deja corredor a Shigaraki Y sin fuerzas Indefenso Ante cualquier otro ataque De Deku Mientras tanto En otro punto de la guerra Las llamas azules Llenan el área Estas son causadas Por Dabi Quien está junto a Todoroki Ida Y tres ayudantes De Ender Pues Todoroki Está decidido El mismo Quien tomó la decisión De detener a su hermano Pero antes de cualquier cosa Le pregunta Si en aquel incendio Sobrevivió ¿Por qué no volvió a casa? Dabi mientras la observa Le responde el por qué ¿Cómo fue que Toia Se convirtió en Dabi? En aquella noche De incendio Todo su cuerpo Quedó dañado Al borde de la muerte Momento donde fue salvado Por all for one El cual se encargó De reconstruir su cuerpo Luego de eso Toia quedó En coma por tres años Donde al despertar Solo veía gente desconocida No entendía nada Y solo quería volver a su casa Con su padre Madre y el resto Todavía le quedaban cosas Por hacer Pero eso no era nada más Que esperanzas y sentido Toia ya no era el mismo de antes Con todos los daños Tiempo y cambios No es lo que un día fue Además cuando visita Su antiguo hogar Ve que su familia Lo había dejado atrás Siguiendo igual que siempre Situación que hizo Que Toia se sintiera muerto Como si no fuera el mismo Ni en cuerpo Ni en alma Renacido como otra persona Es ahí donde desarrolla Un fuerte odio Hace su padre Teniendo como objetivo Hacerlo sufrir Por el daño provocado Convirtiéndose desde ahí En Davi Como su nueva identidad Davi lo está quemando todo Y no le importa morir Tooroki no permitirá Que su hermano Se salga con la suya Intentando frenarlo Mientras Davi Le llama a Títer Irresponsable Niño que nació con todo Y que nunca hará nada Por sí mismo Tooroki le demuestra Su potencial Lleno con todo Decidido acabar con su hermano Ya que este le hizo Cosas imperdonables Al mundo entero Cosas que un héroe No puede permitir El fuego azul invade por completo El área para quemar a su hermano Hasta las cenizas Pero Todoroki Con los recuerdos De todos sus amigos Con todos aquellos momentos Donde ellos siempre estuvieron ahí Para tranquilizarle Va hacia Davi Y le da el golpe final Derrotando en ese instante A su hermano mayor El campo quedó cubierto de hielo Ida va junto al exhausto Todoroki Y Davi quedó apenas vivo Pero lo que nadie esperaría Es que Davi Esperaría el momento preciso Para volver a encender Las llamas con más fuerza Quemando todo a su alrededor Porque él Todavía no ha sido derrotado En otro campo de batalla Donde está Arthur Wan Quien está enfrentándose Contra Housk Endeavor Y su grupo Afo manipula verbalmente A Endeavor Hablándole de Toya Su hijo del que nunca Encontró su cuerpo Todo para enfurecerlo Y contraatacar Mandando al héroe Al piso muy afectado Con esto las cosas Se le complican a Housk Pero justo a tiempo Llega la ayuda de Jiro Y Tokoyami Los cuales contraatacan De la mano de Housk Pero el poder de Afo Es tan grande Que los deja contra las cuerdas Jiro no piensa rendirse No cuando este hombre Hizo llorar a todos sus amigos Housk logra dar un golpe Que daña la máscara de Afo Y con la cara en descubierto Tokoyami huele rápidamente Hacia él Para encestarle otro impacto Dejándolo muy desconcertado Todo estaba listo Housk solo tenía que dar El último golpe Para acabar con la vida De Arthur Wan Pero este No permitiría esto Todo se da vuelta Pero quien regresa a la pelea Es Endeavor Cargando con la responsabilidad De ser quien debe De ponerle fin a esta pelea Porque es su deber Afoca el piso Y Endeavor Con todo el poder De sus llamas Con la carga Que le corresponde Mantener la mirada Pagando su propia penitencia Acaba con Arthur Wan Por fin Parecería Que todo terminó Pero antes de desaparecer Este villano Le deja en claro Algo a Endeavor Que esto que acaban De vencer Es solo un cuerpo más Que no piensen Que ganaron Que no piensen Que él no tiene más cartas Ya que anteriormente Con las muestras refinadas De Overhaul Que robó antes Shigaraki Las cuales tenían De Eri y su don Los villanos Pudieron crear Aquella sustancia Que le serviría A Arthur Wan Para usar el don De rebobinar Cada vez que se ha dañado Así es Cada vez que su cuerpo Sufra daño Rejuvenecerá Cada vez más Por lo que con el impacto Que recibió Apenas fue derrotado Volvió del fuego Con una figura Joven y ligera Una forma más poderosa De Apho Con su única tarea En mente La de ser Un mal en común Para todos Frustrar el futuro Del mundo entero Algo que siempre ha anhelado Y esa No es la única Mala noticia Pues en el campo de batalla De pronto Los portales de Kurogrí Aparecen Trayendo a villanos Como Davi En busca de su padre Y Toga Con las copias de Twice La cual fue perseguida Por Uraraka y Tsuyo Pero seguro se preguntarán ¿Cómo rayos pasó esto? ¿No se supone que Kurogrí Estaba encerrado En el hospital central? Pues en otro extremo De la guerra En la protección Del hospital central Tenemos en acción A Spinner Villano el cual Fue enviado por Orfor One Para liderar El ejército De heteromorfos Con el objetivo De liberar a Kurogrí Spinner El cual lucha Por su amigo Shigaraki Héroes como Present Mick Koda Shouji Y demás del grupo Intentan frenar Estos seres llenos de rencor La rebelión De aquellos que nunca Encajaron en la sociedad Y un Spinner dispuesto A dar todo Por cumplir con su misión Pero algo es verdad Y es que ellos No son los únicos Heteromorfos Héroes como Koda Y Shouji También lo son Este último detiene A Spinner El cual con todo su poder Que recibió Está nublado Shouji por su lado Siendo alguien Igual que Spinner Luchó por ser un héroe Alguien que por su raza Fue maltratado En su infancia también Ya que Si bien todos son iguales Como Norma Aún hay rincones En el país Donde no se respeta eso Pero de todas formas Shouji Como varios como él Siguieron el camino del bien No atacando civiles Ni nada de las atrocidades Que están haciendo Spinner Y su ejército Aferrándose a los buenos recuerdos Nomás Shouji y Koda Sabían sobre este ataque Por eso solicitaron Ser enviados a proteger El hospital Intentaron a convencer A Spinner Y al resto del ejército De cambiar de dirección Que esas acciones No están bien Que todo esto Que están haciendo Por rencor No les servirá de nada Que se detengan Por sus hijos Por su futuro Que no hagan algo De lo que se van a arrepentir Para siempre Estas palabras hicieron Que poco a poco Aquellos heteromorfos Fueran cambiando de pensamiento Dudando de sus acciones Dudando si lo que estaban haciendo Ahora Estaba bien O no Spinner por si solo Continúa Y logra atravesar El hospital Usando todas sus fuerzas Restantes Para llegar hasta Kurogiri Y mandarle la misión De Afo Para despertarlo Pero Present Mig Lo frena Antes de que se acerque Spinner Con su último aliento Logra llegar hasta Kurogiri Recordándole Que debe de salvar A Shigaraki Spinner Cae Pero con esta acción Hizo que Kurogiri Nublado Se levante por un instante Para cumplir Su nueva misión De proteger a Shigaraki De esa forma Con su habilidad Abre los portales Y conecta a los villanos Entre sí Causando la invasión De villanos En el campo De Earth for One Exacto Todo se complica Para los héroes Pues el plan De dividir a los villanos Fracasó Con la liberación De Kurogiri Los portales No solo llegaron Hacia ellos Sino que Kurogiri Se llevó a Present Mig Hacia el lugar Donde estaban Monoma Aizawa Y Manuel Donde por el portal Varias copias de Toga Logran infiltrarse Causando que Monoma Pierda el contacto Con Shigaraki Lo que significa Que su don Está de nuevo Activo Sumando que Kurogiri Se lleva consigo Aizawa Y a Present Mig A un lugar desconocido No solo eso Pues se suma La catástrofe Que pasa Con la arena flotante Ya que el equipo De soporte Informa que La central eléctrica Fue destruida Además de que Toda la UA Sufre un hackeo Por el villano Tomoyasu Pero los héroes Logran tener A un hacker superior La antigua villana Que sube videos La Brava La cual está del lado De nuestros héroes Y arruina los planes De ese tipo La isla está en caída libre Pero la Brava No sería la única aliada Pues su amor Gentle Entra también en acción Antiguos villanos Que luchan por su amor Y que desean enmendar Sus errores Donde de esa forma Gentle con su don Logra mantener la isla En el aire Donde con ese tiempo La Brava logra hacer Que la isla vuelva a flotar Y no solo la pareja Viene a ayudar Sino que la herida Lady Nagan También Aquella que al saber Lo que estaba pasando Salió del hospital Para pedir ayudar a Deku Chegaraki es dañado por ella Y Deku está profundamente Sorprendido Y agradecido Por la ayuda De estos viejos conocidos Como sabrán El caos que causan Los Twice de Toga Deben de resolverse ya Y para eso Uraraka Y Tsuyo Logran dar con la Toga Original Uraraka intenta ir Por el diálogo Pero Toga dice Que es tarde No quiere escuchar Charlas de sentimientos Y amor ahora Que ella no puede entenderla Dice que no vivió Lo que vivió ella La cual debido a su comportamiento Fue tratada como alguien Que no es humana Hasta por su propio padre Rechazada por el mundo entero Toga logra No solo tener Las copias de Twice Sino que con la sangre Del campo de batalla Copia también La de los héroes presentes Toga No quiere escuchar Nada de Uraraka Como ella puede saber Lo que tiene que decirle Que no aplique Sus estándares Para decidir Que debe de sentir Lástima por ella Pues sea cual sea El resultado Toga sabe Que le esperan La cárcel o la muerte Como a su amigo Twice Esta batalla Es de supervivencia Uraraka pone a flotar A las copias Ella le dice Que claro Sabe que no puede Dejar pasar por alto Todo el daño Que le hizo a la gente Pero de todas formas No puede evitar Preguntarse sobre Que fue lo que pasó Para que ella se vuelva así Algo debió pasar Para que luzca triste Toga le dice Que se calle Pero Uraraka Cierra diciéndole Que ella ha visto Muchas caras felices Pero cuando la conoció Al principio No la entendía Pero luego Fue viendo una sonrisa Genuina con la que peleaba Que no oculte sus emociones Porque tiene Una hermosa sonrisa Extrañas palabras Que nunca pudo escuchar Toga antes Causando que lágrimas Caigan de su rostro Uraraka está dispuesta A hablar del amor Con Toga De lo que sea Para poder tocar Su tristeza Cuando Uraraka era niña Veía el rostro triste De sus padres Por eso decidió Volverse héroe Donde al crecer Conoció más gente Que debe ser ayudada Se enamoró de Deku Y ahora quiere detenerla Todo eso es lo que es ella Uraraka Por eso está aquí Toga antes de atacarla Se detiene Y le contesta Que para ella Es fácil enamorarse de todo Pero se le negó Se le negó sonreír A pesar que tenía que aguantar Que el resto si pudiera Su naturaleza Era juzgada por todos Causando el rechazo Se enamoró de Deku Porque le recordaba A un chico que amó Su primer amor Que decidió No pedirle su sangre No le mostró su verdadero yo Por miedo a ser juzgada Por él también Miedo a que ese amigo Le diga todo lo que el resto También le dijo Entre lágrimas Dice que fue la liga de villanos La que le hizo sentir Que podía vivir De la forma que ella quería Que por fin podía sentirse aceptada La charla hizo que el tiempo De uso de la sangre de Twice Terminara Así no que las copias De Toga Fueran desapareciendo En el cielo Solo quedan Uraraka y Toga Uraraka sabe que nunca Reemplazará lo que fue La liga para Toga Pero quería decirle Esas palabras Que su sonrisa Le parece linda Que Toga Es la niña más bonita Del mundo Toga escucha esas palabras Mientras llora La pelea finaliza Uraraka queda agotada En el suelo Con pocas energías Ya que mientras charlaba Con su don Se aseguró de que Todos los héroes Estuvieran bien hasta el final Sus heridas son muy graves Y va perdiendo Cada vez más sangre Toga también está algo agotada Por el poder que usó Pero podría seguir Con el plan de los villanos aún Aunque sepa eso Ella decide No hacerlo La palabra de Uraraka Le hicieron sentir muy feliz Y no puede permitir Que ella muera Es por eso que Le hará toda su sangre Está agradecida con ella Y lamenta todo lo que hizo El daño a ella Los gritos De verdad lo siente Pero hace esto Porque es la forma En la que ella quiere vivir Mientras las energías De Toga se desmanecen Piensa En que tal vez Si hubiera encontrado El amor que buscaba En este mundo Mucho antes Tal vez sería diferente Tal vez como ahora Daría su sangre En vez de quitarla Tal vez si eso hubiera pasado Hubiera sido Un poco más fácil Vivir en este complicado mundo En ese instante Himiko Toga Quedó en el suelo Junto a Uraraka Y vivió exactamente Como quiso Por otro lado Volvemos a ver a Oyama A quien no vemos Hace un buen rato Que se vería acorralado Por un villano El cual hace crecer Plantas carnívoras gigantes Que parten de los cuerpos De las personas Oyama con todas sus fuerzas Ataca con su láser Y con la llegada de Hakure Logran ganar Aunque mencionar Que el don de esta chica Está fallando Un poco Ya que ahora es visible Y bueno Ahora lo mejor será De que junto a Oyama Se encarguen de limpiar Todas estas plantas A ver Todos sabemos Que el interior de Shigaraki Es otro tema Ya que aquella fusión de mentes Que intentó R4-1 Con Shigaraki No sirvió del todo Pues Shigaraki Siempre supo los planes de Afo Que este solo quería usarlo Para ir en contra de Ormite Y el One for All Todo para luego Tomar el control De su cuerpo Como lo hizo Pero Shigaraki Él odiaba todo eso Antes de que Afo Tomara su cuerpo Escondió su origen En lo más profundo De su corazón Ya sea como Shigaraki O como Tenko Shimura Él solo tiene un deseo Y va a cumplirlo Acabar con todo Lo que tenga que ver Con aquella casa Que lo comenzó todo Y en ese instante Shigaraki vuelve a tomar El control de su cuerpo Sí R4-1 a la distancia Sabe que su plan Se vio complicado Por la revelación de Shigaraki A la fusión interna esa Así que intenta salir Del campo de batalla Para ir hacia él De pronto Es frenado por House Y los refuerzos De la escuela Shigetsu Enfrentarse ahora Contra R4-1 Es mucho más complicado Ya que Endeavor Se encuentra con Davi No tienen su apoyo Hawke se estaba a punto De ir hacia Afo Pero a las espaldas Del villano La oscuridad de Tokoyami Lo invade Sabiendo que el tacto De Afo con su sombra No podrá causarle Ningún robo de Do Con esto Toda la oscuridad Logra atrapar a Afo Pero este logra librarse Mostrándose más joven Por el don de rebobinar Donde rápidamente Sale del lugar Volando con una dirección En camino Gigantomachia Para darle Una nueva orden En dicho lugar Se encontraban Héroes como Kirishima Mineta Mountlady Mina Y demás Luchando contra el grupo De villanos Enviados a liberar A Gigantomachia Eso era peligroso Ya que Makia estaba despierto Pero gracias al don De Shinzo Pudo copiar la voz De Afo Para hacer que Gigantomachia Atacara a los propios Villanos Lastimosamente Llega R4-1 En escena Y Gigantomachia Logra rechazar El lavado de cerebro De Shinzo Al igual que pasó Con Deku hace tiempo Pero cuando parecía Estar todo perdido Con él Gigantomachia Ataca a Afo Aquel monstruo lleno de ira Y confusión Del por qué Su amo lo abandonó Por tanto tiempo Así es Gigantomachia Está enojado con Afo Afo por el impacto Se ve más joven Lo cual obvio Le terminará costando Un precio muy caro Ya que su tiempo Se va reduciendo Por lo que ya no sanará Con juegos Derriba a Tokoyami Y toma del cuello A Hawks Robando su don Incluso Mineta Arrastrándose Intenta evitar que Afo Le haga lo mismo a Tokoyami Pero el villano Que volvió a ganar Sabe algo No puede perder más tiempo Con estos héroes Y los deja tirados Partiendo en dirección A Deku y Shigaraki A una enorme velocidad La situación actual Es para llorar No hay ningún héroe Que pueda frenar a Afo Y si este alcanza a Shigaraki Será el fin Además Algunos de los centros De evacuación Comienzan a fallar Sumando que el enfrentamiento De Davi y Endeavor Continúa Pero con un cronómetro De 10 minutos Ya que en el tiempo Que Davi dejó de pelear Estuvo acumulando Muchísima energía En su interior Por lo que Pasado ese tiempo Su cuerpo se desintegrará Y todo ese fuego Invadirá alrededor Alcanzando los puntos De evacuación En la desesperación De Tooroki Quien seguía con Ida Sin poder hacer nada Son llamados por Ormite El cual les dice Que vayan hacia Endeavor Rápidamente Para ayudarla A detener a Davi Y salvar a los refugiados Como sabemos Endeavor está frente A su hijo Davi El cual es una bomba De tiempo En cualquier momento Sus llamas quemarán todo Davi solo le dice A su padre que lo mire Que mire todo lo que está haciendo Endeavor No quiere que su hijo muera Le pide a Davi Su hijo Touya Que apague sus llamas Pero Davi está en descontrol No puede ser frenado Endeavor sabe que todo esto Es su responsabilidad Y se hará cargo No dejará que su hijo Muera solo Pero tampoco puede permitir Que el fuego arrase Con la gente de alrededor Las llamas de Davi Eran vistas cada vez más Por todos Los refugiados cercanos Deben de evacuar ya Pero unos de ahí También deciden salir E ir hacia Davi Estas personas Son la familia Tooroki La madre rey Y los hermanos Natsuo y Fuyumi Todos frente a Davi Rogándole que se detenga Que Touya se detenga Él se los reconoce Y siente Como ahora Por fin Todos Le están mirando Todos están ahí Ojalá fuera así De simple Pero se debió Haber hecho antes Sin más tiempo El fuego de Davi Empieza a liberarse Masivamente Lo que causaría La destrucción De gran distancia Alrededor del campo Pero justo a tiempo Tooroki Gracias a todos Los esfuerzos de Ida Y su velocidad Consigue llegar Al campo de batalla Logrando detener Las llamas de su hermano Con el poder de su hielo Davi queda en el suelo Mientras repite Su odio hacia todos Mientras se congela Desde dentro Endeavor arrastrándose Se disculpa con él Le pide que le perdone Por todo Se disculpa Frente a toda su familia Con todos Con su esposa Con sus hijos Pero Touya Solo le dice Que lo odie a él Y a su familia Pero entonces ¿Quién se supone Que frenará a Afo? Pues es el mismísimo Ormaito El que está aquí Frente a R41 Donde este héroe Retirado Se muestra Con una gran armadura Que le hizo Su sobrina Melisa El oficial No más a Tsukauchi Teme por lo que pasará Este será el fin De Ormaito Un final cruel Ya que no tiene don Dará su vida Solo por unos minutos Por unos segundos Pero con una sonrisa En el rostro Sorpresivamente Ormaito Soporta el primer impacto De cara Y logra frenar a Afo Tsukauchi No puede creer esto ¿Qué es lo que está viendo? Pues Ormaito Está con su nueva oportunidad De luchar Por última vez Contra Orfor One Para derrotarlo De una vez por todas Dejándole en claro A su amigo Tsukauchi De que no dude Porque Ormaito Nunca va a pelear Pensando que perderá La pelea entre los dos Sigue Golpe tras golpe Y se van debilitando Afo Tras cada daño crítico Su cuerpo se rejuvenece Cada vez más Por lo que su tiempo de vida Se acorta Y Ormaito Con los daños En su armadura Ya que si la pierde No podrá hacer nada Ormaito Continúa atacando Sin parar Pero el poder de Afo Es tan inmenso Que lo deja en el suelo Ormaito Con una sonrisa en el rostro Dice que no importa Si su luz se apaga Porque alguien más La tomará Y seguirá brillando Mientras tiene en mente El momento donde decidió Ser el símbolo de la paz Sigue impactando en Afo Haciendo que se vuelva Más joven Además que el villano Es inmovilizado Por el nuevo apoyo De Ormaito Stain El cual llega usando Su don del uso De la sangre de Afo Para que el héroe Pueda acabar con él Pero Afo Inmediatamente se deshizo De toda su sangre Y reescribió su composición Derribando de un golpe A Stain Y robándole su don Ormaito Rápidamente va hacia Afo Intentando detenerlo Pero de un golpe Es derrotado Ormaito Cae al suelo Con toda su armadura Destruida Orfor One Finalmente está ahí Cerca de Shigaraki Su objetivo principal Convertir a Shigaraki Su recipiente En una versión Más fuerte De él Afo Evidentemente No le sería muy fácil Tomar el cuerpo Ya que la meta de Shigaraki Se hizo con ella Por lo que debería De acercarse más Pero este villano No lo hará solo Aparece en el campo De batalla Frente a Shigaraki Y a Deku Sujetando con una mano A Ormaito Deku al verlo No lo puede creer Muchos recuerdos Llegan a él Ante esta situación No puede creer Ver a su ídolo así Ormaito Sin importar Si este es su fin Hará de todo Para que Afo Se dañe Y se vuelva más joven Hasta el punto De no existir Recordando los últimos Momentos de su maestra Shimura Y recuerdos pacíficos De su vida Que le llevaron A este camino Hasta las naves De Star and Stripe Intentaron detener a Afo Pero no Sirve de nada Orfor One Con el don de Stain Paraliza al héroe Lo sujeta frente a todo el mundo Para acabar con su vida De una forma cruel Pero antes de que La catástrofe suceda Bakugo Vuelve a ponerse en pie El cual vive Gracias a Edgeson Y con su don de explosiones Y la ayuda inmediata De Deku Y el don de cambio De velocidad Logra salvar a Ormaito De las manos de Afo Nadie lo podía creer El herido Bakugo Pudo salvar la vida Del héroe retirado Y todos presenciaron eso Pues es un milagro Su estado físico Antes era crítico Pero gracias al héroe ninja Es que puede estar en pie Ya que este Le permitió vivir de nuevo Afo es cada vez más niño Se va delivitando cada vez más Y tiene poco tiempo Centra la cabeza E intenta ignorar a Bakugo Pero este lo alcanza Con una sonrisa Y le hace más explosiones Orfor One Al ver a Bakugo No puede evitar recordar Algo que odia Algo que odia muchísimo Pues Bakugo Tiene la misma mirada De ese hombre Kudou El segundo portador Del One for All Aquel hombre Que se llevó a su hermano Menor Yoichi De su posesión Tiempo atrás Cuando los dones No existían Hubo una mujer enferma Con duras verrugas En el brazo Además que estaba Embarazada de dos niños Con el tiempo Esta mujer Terminó dando a luz En un río Y falleció Las verrugas Desaparecieron miseriosamente Y unas ratas Intentaron comerlos Y luego El río Se llevó todo Fue un año después Que apareció el llamado Bebé brillante El primer ser Con un don Mostrado al mundo O al menos El registrado Y es que al igual Que este bebé Con el tiempo Varios recién nacidos Y jóvenes comenzaron A presentar dones Donde se dio Con la conclusión De que estas habilidades Extrañas vienen De un nuevo gen No humano Esto llevó Conflictos civiles Pero lo importante Sería cuando volvemos A ver a estos Dos bebés del río En escena Años después El niño mayor Arrogante Que pensaba Que todo debería Pertenecer a él Que realmente En el río Devoró a su propia madre Robándole su don Porque si Aquellas formaciones Extrañas que tenía La madre Era el don que tenía Don que usa Para atacar Como le plazca Pues este niño Es R4WAM Quien al igual Que el bebé brillante Y varios niños más Nació con un don El don de robar Y se dedicó A eso A robar los dones Del resto Tanto así Que hasta le robó El don a ese bebé Brillante tan popular Porque dice Que él no merecía Ese título y fama De ser supuestamente El primer humano Con un don Cuando eso no era así Siguiendo su sueño Como un cómic Y que todo el mundo Exista solo para él El resto de la historia Ya lo saben Con él estaría Su hermano menor Yoichi Uno que nació Más débil Y sin don Al que Afo Le transfirió El don de acumulación De poder a la fuerza Su hermano Terminó escapando De él Donde conoció a Kudou Pero algo que Afo No sabía de su hermano Es que Si tenía un don realmente Pero debido a la debilidad De su cuerpo Con la que nació No lo pudo percibir Don escondido El cual era uno Que le permitía Transferir el poder Hacia otra persona Don que se terminó Funcionando con aquel don Que le regaló La acumulación del poder Creando de esa forma Lo que es ahora El One for All Poder que su hermano Yoichi Le transfirió A Kudou El segundo portador Al igual que todos sus deseos La mera coincidencia De la mirada de Bakugou Le recuerda a Kudou Llenándolo de enojo Porque el joven explosivo Parece cargar Con los mismos deseos Afo sabe Que un conflicto Con Shigaraki Es inevitable Y ya no le importa nada Acabará con él Para hacer la transferencia De mente igual Aplica su último movimiento Que le costará Convertirse hasta un bebé Para propulsarse Hacia Shigaraki Bakugou Debe de esquivarlo Pero para él Eso no es una opción Y decide darle Un enorme conjunto De explosiones Explosiones Que si funciona El daño hizo Que Afo No llegara Hasta Shigaraki Y quedara Como un simple bebé Con sus últimas fuerzas Bakugou Logra acabar con Afo Haciendo que se reduzca A nada Con esa victoria Y con el fin De R4-1 Todos los dones robados Regresaron a sus respectivos Portadores Si Todos Bakugou Dio todo de sí Y cayendo al suelo Le deja el resto A Deku Deku continúa Enfrentándose Contra Shigaraki Un duelo Extremadamente peligroso Y en un descuido Deku evita morir Pero uno de sus dones Es robado por Shigaraki El sensor de peligro Deku con los otros dones Intenta evitar ser tocado de nuevo Pero Shigaraki Es imparable Hasta los portadores Dudan sobre lo que sería mejor hacer Shigaraki Quiere acabar con todo Pero Deku insiste De que es humano De que debe ser salvado Que hay humanidad dentro de él Si Algo fuera de lugar Y más sabiendo que el mundo Se puede ir al Shigaraki Sabe lo que trama Deku E insiste Que no hay nada que salvar Aquel niño en su interior Dejó de llorar Hace mucho tiempo Para poder convertirse En Shigaraki Ya no hay sufrimiento dentro de él Todos los portadores Necesitan que Deku Acabe con Shigaraki Pero Deku insiste En intentar salvarlo Es por lo que lucha Entonces el segundo portador Kudou Que ya sabía que esto pasaría Decide poner su plan En esta situación crítica Deku debe de dejar Ir el One for All En este punto de la pelea No hacer nada Es muerte segura Por lo que debe de hacer Un movimiento arriesgado Pero definitivo Deku debe usar el don De la transferencia de poder Del One for All En Shigaraki Para que así Todos los portadores Irrumpan en el interior De Shigaraki De golpe Con fuerza Deku acepta Donde da importantes golpes A Shigaraki Ya que un solo impacto De transferencia No serviría para todos Los portadores Ya que Shigaraki Estaría rechazando Constantemente esto Como pueda Por lo que luego de insistir Atacando y así Seguir 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 Deku Por todos los que lucharon Por todos los que aprecia Da el impacto final Donde es transportado Al interior de Shigaraki En aquella casa Donde comenzó todo El impacto final Hacia Shigaraki Logró transferir A todos los portadores Dentro de él Menos a Shimura La cual fue rechazada Por su nieto Shigaraki Deku debido a que tiene Del One for All Puede estar dentro Del núcleo de Shigaraki E interactuar Con los recuerdos Shimura quien estaba Con Deku Logra darse cuenta De todo Que su hijo Kotaro Le odia Que la ve como un monstruo Por fallar como madre Al abandonarlo Por salvar a unos extraños Herida Que terminó pasándose Hasta su hijo Shigaraki Shimura se siente culpable Por todo esto Vase a su hijo Y se disculpa con él Por todo En un cambio repentino De tiempo y escena Deku presencia El momento exacto Del descubrimiento Del donde Shigaraki Es niño Su deterioro Deku intenta ponerle fin A esto Intenta cambiarlo En el punto más frágil Del villano Shigaraki insiste Que todo esto Que sucederá Lo decidió él Si no Por qué nació Con este poder destructivo Pidiéndole a Deku Que le suelte Pero Deku Menciona que cuando Alguien les estuvo La mano Cuando estaba en un momento Tan depresivo Sintió calma Es por eso Que él está aquí Pero Shigaraki Ya es un villano Es malvado Y destruyó cosas Alguien que sin su odio Sería un cascarón vacío Tiene que seguir adelante Con lo que hace Porque él Es como un héroe Para su grupo de villanos De pronto unos recuerdos Desconocidos llegan Siendo un hombre desconocido Que habla con el padre De Shigaraki Al cual lo conocía De hace tiempo Este hombre desconocido No es nada más Ni nada menos Que R4Wan Quien irrumpe Ante Deku Desde el interior De Shigaraki Pues recordemos Que la conciencia De R4Wan Seguía en el interior De Shigaraki Ahí Guardada Pues estaba esperando El momento perfecto Para recuperar El control Del cuerpo De Shigaraki Ya que gracias A esa charla De Deku Y Shigaraki Es que R4Wan Vuelve a tomar el control Pues él Ha regresado Él que lo planeó Todo R4Wan Tenía a sus conocidos Y ya conocía Hace tiempo A Kotar También a su hijo Tenko Cuando nació Hijo al cual Le robó su don Original Para luego darle otro En un momento indicado Le haría un don Solo para destruir Toda la tragedia Las muertes Todo eso vino Originalmente De los planes De Aho Para usar A Shigaraki Como su nuevo Recipiente Le hizo creer Que tenía libre albedrío Pero solo era un cuento Para mantenerlo En pie Hasta este momento Con esto Deku es expulsado Del interior De Shigaraki Tal viaje interno Hizo que ambos cuerpos Fueran dañados Aho con el control Absoluto Del cuerpo De Shigaraki Observa el campo De batalla Donde está Deku Quien perdió Sus brazos Además Que este Perdió el One for All Al ir al interior De Shigaraki Antes de que Aho Hiciera su movimiento Contra él A las espaldas De Deku Se abren unos portales Estos son los portales De Kurogiri Por donde ingresan Todos los héroes A ver a ver a ver ¿Qué pasó aquí? Bueno pues Cuando present Mik y Aizawa Son llevados por el portal Quedando varados Con Kurogiri Este ser que antes Era su viejo amigo Shirakumo No está el todo Lleno de maldad O mejor dicho Dentro de toda esa maldad Todavía queda algo de esperanza Todavía queda algo De su amigo en él Pues con esta esperanza Logran que Kurogiri Este de su lado temporalmente Si Así es Aprovechan esto Para usar los portales Van en busca De todos los héroes Disponibles Para ayudar a Deku Sumando que Eri Le entrega algo a Aizawa Su cuerno Con el que podría usar Su don de rebobinar Ella cuando la gente Le cambió su tristeza A felicidad Creó un sueño Ella quiere cantar Pero también quiere ayudar A aquellos que la ayudaron En aquel tiempo Para que de esa forma Finalice la guerra Y ella pueda cantar Para ellos Es así que gracias Al cuerno de Eri Aizawa usa el don De rebobinar En el cuerpo de Deku Regenerando sus brazos Porque aún no puede morir No sin antes Haber escuchado Cantar a Eri Mediante los portales De Kurogiri Comienzan a llegar A la arena Muchos héroes Momo Kaminari Mina Tsuyu Jiro Mineta Todoroki Endeavor Present Ming Zero Todos los amigos De Deku Aoyama también Y le extiende su mano Para levantar a Deku El prota ahora No tiene el one for all Lo perdió Pero así como All Might Lo hizo antes Él puede seguir usando Los residuos De su poder En esta pelea final De la guerra final Porque ahora Todos están aquí Para detener a All for all Deku todavía Conserva las brasas Del one for all Pero sabemos Que su estado Aún es crítico Y sus energías También Por lo que debe De guardarse Para el impacto Final contra Shigaraki Por ende Todos los demás Héroes Con todas sus fuerzas Deben encargarse De abrir un camino Directo Hacia él Pues el villano Con su forma Hará todo lo posible Para acabar Con la existencia De todos Este lanza Un fuerte rayo Hacia Deku Pero Hagakure Aprovecha su don Y lo reflecta El resto de sus amigos Apoyan de la misma forma Donde se centran En atacar a Shigaraki Y en proteger a Deku Shigaraki Los observa Y no entiende Por qué Porque estos héroes Que están a nada de caer No se rinden De una vez Lo único que ven ellos Son miradas molestas Miradas de héroes Que no piensan rendirse Miradas que nacieron Por el heroísmo de Deku Deku El héroe que tiene una fuerza Que surge de su debilidad Fuerza que le faltaba A Oromaito Fuerza que hizo Que Deku No se rinda nunca Y fuerza Que motivó a todos E hizo que se levanten Una y otra vez A lo largo de esta batalla Todos dieron de sí Héroes Antiguos criminales Y todas las personas Y finalmente Deku es impulsado Y va directamente Hacia Shigaraki Donde todos Apoyan a nuestro héroe Para que de su mejor esfuerzo Todos los que lucharon Todos los que sufrieron Todos los que cambiaron Con el tiempo Donde con todo este apoyo El mayor héroe Y su comidorilla Logró dar el impacto final Hacia Shigaraki Afo No se había dado cuenta No se dio cuenta Que con todo este camino El cuerpo de Shigaraki Fue brutalmente dañado Desde el golpe de Yoichi Y los demás usuarios Pues con este impacto La forma de Shigaraki Va desapareciendo lentamente Por lo que Afo En desesperación Intenta usar el cuerpo De Deku Como nuevo recipiente Pues Deku Tiene la ventaja Y daría el remate Para acabar con él Pero Kurogiri Se entrometería Para evitar Que el cuerpo de Shigaraki Sea destruido Pues por dentro Ese también quiere Que Afo Deje a su amigo en paz Pero estas últimas fuerzas Del hombre portal No le servirían de nada Pues Bakugo Regresa para dar El último apoyo A Deku Librándole el camino Donde finalmente El prota Acaba con todo Con este impacto Afo finalmente Fue derrotado Quien dentro Deberá de pagar Por todo lo que hizo Con esto Finalmente Shigaraki Al final de la pelea Recuperó el control De su cuerpo Aún con sus deseos En mente Pero siendo consciente De que no pudo Cumplir con nada Después de todo Siente que solo es Un niño llorón En esta pelea Contra Deku Shigaraki no pudo ganar Deku intentó de todo Para salvarlo Pero no fue posible Y no puede perdonar Todo lo que hizo Por eso fue que luchó Hasta el final Con sus últimos alientos Shigaraki le encarga Un mensaje a Deku Y es que Si Spinner sigue vivo Que le diga de su parte Que Shigaraki Tomura Luchó hasta el final Para destruirlo todo Inmediatamente después De decir eso Shigaraki También desapareció Del mundo Y con esto Concluye esta guerra Con esta victoria La noticia se esparciría Rápidamente por todo Japón Y el resto del mundo Aquel villano responsable De muchas atrocidades Fue acabado Y con esto La paz en la gente Volvería La sonrisa en los niños También Y un rayo de esperanza Para la humanidad entera Nacería Pues con esto Los héroes Con la ayuda de varios Países extranjeros Comenzarían a reconstruir Todas las ciudades Que fueron afectadas Por los villanos También veríamos La recuperación De los héroes Que en peor estado Terminaron Como Bakugo El cual deberá De pasar por una rehabilitación O como en el caso De Deku y Oromaito Los cuales estarían Todavía recuperándose Pues esta guerra Evidentemente Tuvo muchas consecuencias Y muchas de las cosas Que Deku quería lograr No se pudieron Como el salvar a Tenko Pero después de todo Profundizando Algo es verdad Shigaraki si pudo Salvar su corazón A su modo Siendo el líder De la liga de villanos Y luchando por su voluntad Hasta el final Pero por último Recordar Sobre el don De Deku Pues este Lo ha perdido Solo le quedan Las brasas Que con el pasar Del tiempo Desaparecerán Hecho que al enterarse Bakugo Termina llorando Pues todo este tiempo Estuvo compitiendo Contra él Contra el niño Que nunca tuvo un don Contra el niño Que nunca se rindió Y dio todo de sí Para ser el mejor héroe Se pregunta Sobre el que ha estado Haciendo todo este tiempo Pensando en eso Para finalizar la charla Oromaito Les agradece a ambos Por todo lo que lucharon En esta última batalla Y les dice Que son los mejores héroes Con el pasar del tiempo Los héroes heridos Mejorarían su estado Sumando el nuevo corte De Deku Por las heridas Y en la escuela de héroes Sería la entrega de diplomas De los héroes de tercer año Que se estarían graduando Gente como Nejire Tamaki Y Mirio Los cuales darían Sus agradecimientos Por todos estos momentos pasados Y comenzarían rumbo A sus nuevos caminos Como héroes La clase de primero A Se convertiría En el nuevo segundo A Donde Aizawa Sería nuevamente su tutor Y habría ligeros cambios Como el retiro de Aoyama Quien decidió esto Por el mismo Pues a pesar de ser perdonado Siente que después De todo lo que hizo Debe tomar un camino distinto Y su reemplazo sería El nuevo integrante Shinzo Por otro lado La familia Todoroki También seguirían Con sus cosas pendientes Como Endeavor Y su retiro como héroe Luego de su estado Tras la última batalla El cual se promete Que hará todo lo posible Para pagar sus pecados En el resto de su vida Como yendo junto a su familia A visitar a Davi O sea a Touya Si Pues este está En un estado crítico Un estado que le tiene El tiempo de vida Contado Tiempo donde Endeavor Aprovechará para conversar Con él Pasar tiempo con él Cosa que no hizo antes Con su hijo Todos sus hermanos Su madre y su padre Están con él Aunque sea tarde Intentarán enmendar su error Y Todoroki cierra la charla Con una última pregunta A su hermano mayor Y es sobre el cual Es su comida favorita Touya El cual Seguía lleno de odio Lleno de rencor Responde Que es el Soba Y Todoroki dice Que también es la suya Pues con esta charla Touya No puede evitar llorar Y estando consigo mismo Solo en su mente Se disculpa con Shoto La familia Todoroki También seguirá su camino Natsuko por su lado Quiere centrarse en su vida Y hacer su propia familia Endeavor Continuará pagando Por todo lo que hizo mal Y Shoto Seguirá esforzándose Por ser un gran héroe El resto de héroes También seguirán Con sus historias Como House Quien se quedó sin un don Pues recordemos Que lo perdió En la última pelea Lady Nagan Quien continuará avanzando A su modo Para luego reintegrarse Y como la felicidad De Gently la brava Deku por su parte Hace lo que tiene pendiente Y se presenta Ante Spinner Para mandarle el mensaje Que tenía Shigaraki Para él Que a pesar de su amargo final Siguió peleando Para destruirlo todo Mensaje que únicamente Se lo mandó Spinner Su amigo Spinner Se siente mal Pues Shigaraki Era su rayo de esperanza Era su amigo Era su héroe Con el que destruiría todo Y que también amaba Los videojuegos como él El primer amigo que tuvo Pero ya no hay nada Que pueda hacer Para cambiar lo sucedido Puede que el resto de héroes Se olviden de Shigaraki Y la liga Pero Spinner Recordará todo siempre Y Deku dice Que hará lo mismo Por otro lado Shizaki sería visitado Por su viejo El cual despertó Para venir a regañarlo Por todo lo que hizo mal Shizaki se encuentra Muy arrepentido Pero el viejo le dice Que no se preocupe Porque él vendrá A regañarlo a su lado Todas las veces que sean falta Hasta que muera Con esto Las cosas en la escuela De héroes Estarían tranquilas Con el paso al segundo año De nuestros héroes Y la llegada de las admiradoras Del nuevo primer año Sumando que ahora Los héroes en la escuela Tendrían la tarea De apoyar en la reconstrucción De la ciudad Pero alguien no se encontraba Del todo bien Y ella es Uraraka Quien se fue a estar sola Pues claro Todo acabó Pero no puede evitar Sentirse mal Por Toga Y su triste final Pues Uraraka está viva Y eso fue gracias a Toga Y se arrepiente De haber llegado tarde Se arrepiente De no haber llegado antes Para salvarla De todo esto De no haberle extendido Su mano Cuando debería haberlo hecho Pero Deku la encuentra ahí Para no dejarla sola Donde mientras la chica Estaba en lágrimas Él le confiesa Que desde siempre Desde el examen ingreso Durante el festival Siempre ella fue Quien se preocupó Por los demás Ella fue quien Siempre le salvó Que en todos los casos Hasta en su peor momento Ella fue su héroe Diciendo eso Toma su mano Para que ella llore Apoyada en él Pues saben que no pudieron Salvar a algunos Personas que si tal vez Hubieran conocido antes Hubieran tenido un final distinto Pero esto no significa Que sea el final para el resto Pues con sus acciones Extendiendo sus manos Podrán hacer un mundo diferente Un mundo Donde alguien que sufrió Una triste vida Pasando por un mal momento No será abandonado No será ignorado Y que alguien Le va a extender su mano Para salvarlo a tiempo Ayuda que gente De antes necesitó Aquella mano Que nunca se le extendió A Shigaraki Lo que terminó causando Que termine perdido Por un mal camino Es ahora la diferencia Ahora no solo Los héroes pondrán de sí Sino todas las personas Para hacer un mundo distinto La paz del mundo Sería notoria Pasarían 8 largos años Donde todos los héroes Acabarían la escuela Y Deku perdería su don Y Deku perdería su don Por completo Todos seguirían Sus propios caminos Como alzándose En los rankings Y reconocimientos E inspirando a los jóvenes Sobre en qué quieren convertirse O como Deku Siendo un profesor De la UA Quien ahora puede contar Sobre el cómo pudo Vivir el sueño De ser un héroe Algo que debería Haber sido imposible Una historia Que comenzó Cuando su cuerpo Se movió Antes que él pudiera pensar Donde de esa forma Así como Oromaito Lo motivó a él Él también motivaría A los nuevos héroes En su camino Así como a otro joven Con muchas dudas Y miedos Le dice Que también puede Convertirse En un héroe Pues hasta para Deku Las oportunidades No se han acabado Este no es el final De su vida heroica Pues acompañado Del apoyo de Oromaito Y de una avanzada Tecnología financiada Por sus viejos amigos De la clase A Deku todavía Puede moverse Por sí solo Pues esta fue la historia Del cómo todos Llegaron a ser Los mejores héroes De la historia Fin Y con esto Finaliza la historia De My Hero Academia Sin duda alguna Una historia Que nos acompañó Durante mucho tiempo Y ahora Llegó a su final Me gustaría saber En los comentarios Sobre qué les pareció La historia en general Qué les pareció El final Y sobre qué les pareció Mi resumen Estaría encantado De leer las distintas Perspectivas Ya que estoy contento De haberles entregado Un resumen De toda la historia Bueno Ahora los saludos Del día de hoy Un saludo para Muchísimas gracias Y activar la campana De notificaciones Para no aparecer Ningún nuevo video Y de la misma forma Dejarme su like Ahora sí Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!